¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Me escuchan, gente? Terné de mierda, el hotel de mierda, de toda la mierda, de las mierdas, boludo. Ay, Dios mío, boludo. Desde que estoy acá, nunca se me apagó el internet. Tipo, siempre me anduvo perfecto. El único día que digo, bueno, tengo que prender y tengo exactamente dos horas para prender, pum. Se me apaga, amigo. Andate a la concha bien trola de tu mamá. Ah, tengo una pantalla negra. Mirá, se me apagó la cámara también. Al destino no le bastaba con el internet, sino que también me apagó la cámara. Pero tranquilos, tíos. Decí la verdad, Lit. Te allanaron la habitación por el pantalón que robaste. Dice pepemujicavictorenandes123.gmail.dragonball. Es verdad, amigo. Tenés razón. Tenía alto nombre error. Ah, gente, no les conté la novedad. Mientras carga el celular, les voy a contar la novedad de, viste que, estaba re loco con los autos japoneses. Bueno, los que me siguen en Instagram vieron historias la otra vez que fui a ver acá en Miami. Ahí estaba re manija y como no conozco a nadie que me asesore, me busqué en Google Maps y puse JDM Cars. Y me aparecieron dos concesionarios de autos solamente japoneses. Y me fui a ver un par y digo, uh, amigo, soy una locura, boludo. Estoy tan manija, gente, imaginate que me descargué el Neforespi. Nunca, bah, sí, en la Play 2 jugaba el Neforespi. Pero nunca más lo jugué y me lo descargué solo para tunear autos. Tipo, quiero tunear el auto que me iba a comprar y le copio el tuning del Neforespi y es como si lo tuneé yo, ¿entendés? Re manija, eliquiti, ya. ¿Lleva a venir el Ruso? ¡Ah, Totito! ¿Estás tú ahí en tu casa? ¿Dónde estabas? Ruso, me agarró una hepatitis anal. Me tuve que ir al baño. ¡Mierda! Pues si estuve hasta en tu baño. Vaya mierda de baño tienes, ¿eh? Es que tiene un pasadizo secreto, boludo, que es adentro del inodoro donde da toda la caca y yo te vi, pero vos no me viste porque soy muy parecido a un sorete, ¿entendés? A una caca, como quien dice. ¡A la mierda! ¿Pero qué es eso? ¿La bat cueva dentro del váter? Es que es mi plan B para escabullirme de la policía. Por cierto, ¡bola! ¡Le dijiste a la policía que yo estoy acá, ¿no? ¡Anda! ¡Ole, güey, ya te cerra la policía! ¡Pero si estás reperseguido! Y vuelve, que justo me pillabas de camino. ¡Ah, no te veo! Hay recompensa por mi cabeza. Si querés te encuentro yo o vení pa' acá. Ya estoy acá casi. Si estaba ya volviendo de tu casa. Oh, bueno, dale, compa. Eh, pero... ¿Voy? ¿Si te voy? ¿Si te voy? No, estoy acá, estoy acá, ya. Ah, bueno, bueno. He visto que ha aumentado eso, eh. ¿Qué aumentó, compa? La zahora. ¿El qué? ¿Cómo que aumentó? ¿Qué aumentó? La concha de tu hermana. ¿What the fuck? ¿Qué? ¿Qué? ¿Y esos quiénes son? Uy, amigo, me cagué todo. Boludo, pensé que decía más efectivos somos. Dije, ¿qué onda, amigo? La gorra, gato, me revendieron. Amigo, me la reviví. Yo estaba por disparar y explotarle la cabeza, amigo. Hijos de puta. Hijos de puta. ¿Y ese quién es? ¿Quién es la gorra? ¿Quién es la gorra? Concha de tu madre. ¿Quién anda ahí, loco? ¿Quién anda ahí? ¿Quién está ahí? ¡Hijo de puta! Esto en la primera de cambio me van a querer vender, seguro. Me van a querer vender. Esto es hijo de puta, loco. Yo lo conozco. Lo voy a hacerle apurá. Recién estaba gritando adentro. Lo estamos dejando. ¿Quién anda ahí? Ahí estaba, mirá. Oh, está escondido ahí. ¡Re perseguido! ¡Estamos aquí! ¡Está perseguido! ¡Está perseguido! Tranquilo, tranquilo, papá. ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué? ¿Quiénes son ustedes? ¿Quiénes son los pibes? ¿Quiénes son los pibes? ¿Quiénes son los pibes? Claro, boludo. Ay, Dios. Es usted, loco. ¿Qué te pasa? ¿Dormiste? ¿Qué te pasó? ¿Qué te hiciste? Hace dos días que estoy durmiendo, loco. Recién me despierto. Imaginate el dolor de chota que tengo. Y con toda la panca que te hiciste con la revista esa que están adentro, más vale, boludo. Me imagino que la roncha es su madre, compañero. Yo no lo puedo creer, loco. ¿Qué me dijiste? ¿Que se cortó la llamada? ¿Que subió qué, Russo? ¿Me dijiste? Bueno, pará. Decíselo tranquilo, Russo. No sé. Yo no me acuerdo. ¿Que subió qué? ¿Qué dices? Ah, ya entendí. ¿Que subió el dólar? Subió el dólar, el dólar blue. Ah, sí. Que subió tú. Parece que está subiendo... No, espera, esos van. Sí, es que Argentina está en la mierda, amigo. Sube todos los días el dólar, boludo. Sí, la verdad que subió una banda. Pero bueno, me quedo más tranquilo. Si yo no tengo ni un dólar, ni un peso, tengo que ir a perder si no tengo nada, loco. Ya me quitaron todo. Ya fue, loco. Ya no me importa lo material, loco. Mirá, descalzo estoy. Ah, sí. Ojo, ¿sabés qué? También me di cuenta. Que también subió otra cosa. Loco, subió el precio por tu cabeza, loco. Sí, eso es lo que me atesino. Exactamente. Sí, te queríamos decir eso de una manera extra. Cuatro millones y quinientos. ¿Qué? Cuatro millones. Un palito más. Un palito más. ¿Y vos me vas a vender? Tranquilo, no, no, tranquilo. ¿Qué vos me vas a vender? ¿Vas a vender por cuatro millones? ¿Qué? Ahora se da vuelta todo, ¿no? Seguro. Ahora todo seguro me dio un a buscar. Son tres, se piensan que me cago. Si son tres, la concha de su madre. No te vamos a vender. No, no te vamos a vender. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro, loco? Ya que yo estoy reatento, loco. Con la primera de cambio, lo remato, loco. No seas boludo. Escuchame. Estamos acá para eso, para decírtelo. Ya va, ya va, porque son cuatro millones, pues. Veníamos en el camino pensando... Pero no te vamos a vender, pues. ¡Ah! ¡Ah! ¡Pará, pá, pá, pá! ¿Qué le pensás? ¿Qué le dudo? ¿Qué le dudo? ¿Qué le dudo? ¿Qué le dudo? Escuchame. ¿Qué le dudo? Escuchame, veníamos pensando cómo decírtelo. No, lo dejemos la manera más rápida posible. Tranquilo. Tranquilo, tranquilo. No te preocupes, que nadie te va a vender. Valdés un palo más. Bueno, sos valioso, comba. ¿Vos sabés? Deberías... Eso es bueno. Eso es bueno. O sea, mínimo 50 millones, Gomi, ¿no? La concha de tu madre. La concha de tu madre. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Qué mierda voy a hacer ahora, compa. Mira este pibe, Dios mío. ¿Qué está hablando con la policía, este? No, no, no. ¿Qué está hablando con la policía, vos? No, estoy hablando con Barrónica. La Barrónica, la puta del... La Barrónica, la Barrónica, la Barrónica. Son cuatro millones y medio. Y ahorita cualquier cosita este loco lo va a poner. Loco loco, ¿me entiendes? Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. No te preocupes. Qué sé, loco. Yo era un buen tipo, loco. Tenía mi puticlub, mis putas, loco. Tenía mi plata, mi camioneta, loco. Y ahora por la culpa de esas hermanas hijas de puta. Todo va a volver. Todo va a volver. Mira, Tito, te puedo tomar una foto. Es nada más porque me gusta ese flow de Krilling. Nada más por eso. ¿Cómo le vas a tomar una foto? Que le están embuscando. ¿Para quién es la foto, eh? ¿Para quién es la foto? No, 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 combi. ¡Para la policía! ¡Es para la policía! Es para mí. Es que, coño, siento que se te ve bien la calva, combi. No me meto ninguna foto porque te meto un tiro en la cabeza, la concha de tu madre. Pero me va a meter un tiro a mí, mamá. No le saqué. Sí, hasta que ponen cuatro millones, loco. Chicos, 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 tranquilos, tranquilos, no te cumplan. Cuando sean cinco millones, ahí sí cagan. Claro, tranquilo. Por la gente, no por mí. Ojo. Está bien, yo espero que nos llegue a cinco. Tenemos una mansión con piso ahí resguardado para que te escondas cuando quieras. Si te querés ir de esta mierda, te conseguimos una mansión ahí. ¿Cómo una mansión? ¿Con pan dónde? Sí, sí, en la concha de la lora, para que nadie te encuentre. ¿Tanta plata tienen ustedes, loco? No, pero mientras vos estás durmiendo, nosotros estamos laburando, culiado. Te compramos una casa para que estés tranquilo. Pará un poco. Escuchá, mucha mansión. Una zapatilla, loco. No hay paltito, loco. Una zapatilla, algo así. Pero escuchá, pero primero el techo. Frío, compa. Primero el techo, después la ropa. Primero el techo y después la ropa, combi. Pero no tenés que tener donde caerte muerto, loco, si no. Cuando tenés razón, tenés razón. Entonces, ¿dónde es la mansión esa? Sí, es allá derecho, bien, bien a la derecha del mapa. Ya lo vas a encontrar. Está tranquilo. Está tranquilo por ahí. Mirá que yo voy, pero con la pistola en la mano, loco. No me van a llegar a una botana, ¿no? No, no, pero escucháme. Eso si vos te querés esconder. Si no te querés esconder, no. Yo me escondo, compa. Yo necesito un lugar que me esconda. Yo creo que acá los vecinos me están viendo con el AK-47 en la espalda y no sé qué tanto les va a gustar, pero por suerte no hay ni vecino. Sí, aquí no te preocupes con los vecinos. Bueno, no sé. Pero un día igual llaman a la policía si te ven con el AK. Sí, no la saques. Lo único que te pido. Acá si se saca, se usa. Bueno, te despertaste con qué idea hoy. ¿Qué tenés ganas de hacer? ¿Cuál querés mandar? A ver. No sé, compa, yo no sé. La venganza tienen que seguir, loco. Hay que agarrarle al puto de Ricky Fuerte. ¿Alguien sabe dónde está ese? No lo veo hace muchos días. Ese puto de mierda que yo veo. Les ponemos tus tatuajes. Sí, hay que ponerle los mismos tatuajes, los mismos igualitos. Y lo vendemos como si fueras tú. Cobramos tu recompensa. Te dejan de buscar, tú cambias y ya está. Eso es verdad, compa. Esa yo la había pensado, pero pará, ¿qué hay de la voz? No van a tener mi voz, loco. Bueno, pero tiene que ser un gran imitador. Hay que buscar a alguien que se le parrezca algo. Hay que buscar un candidato, entonces, compañero. ¿Cómo podemos hacer eso? ¿Podemos hacer un casting? No, porque eso conlleva tirar un anuncio y un anuncio conlleva a la policía, loco. ¿Y ustedes qué? ¿Me van a vender? Pará una película. Mira, te tengo paro, un tío. Buscamos el mamagüe ese que siempre te estabas jodiendo pelo azul. Lo ponemos así, lo obligamos a que se parecate y le tomamos una foto. Y bueno, mandamos un anónimo y que mira, te tengo a esta persona, pero pásame el dinero primero. Esa es buena, loco, pero ¿y después lo matamos o no? Ah, no, claro. No, lo regalamos a la policía. Es verdad, es verdad. Que se nos metan perpetua. Eso es verdad. Es verdad, pero ese era medio negrito como yo, loco. Negrito y lindo como yo, buemoso. Era buemoso. Ese es el problema, que no sé si es tan feo. Digo, tan lindo como este. O sea, hay que ver. ¿Viste? Es lindo, ¿no? Gracias, loco. Yo soy re lindo, es verdad, loco. Me la resubieron. Yo pensé que era re pelado y que tenía una re barba y un re olor a pata, loco. Y que andaba con un re olor a culo y todo re borracho por todos lados. Con una botella rota en la mano y una acá en la espalda y tenía los pies llenos de hongo, guacho. Yo pensaba eso, pero me la acababa de resubir. Derin Money, Dice, 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 Dice. Vos sabés, compa, siempre subiéndola. Igual, escuchame. Para otros son más lindos porque valen 4 millones y medio. Así que hoy no te muestres. Tené cuidado porque te están buscando como loco. ¿Y qué hago, loco? A mí me persiguieron todo el puto fin de semana, me persiguieron. Todo el puto fin de semana. No sabía dónde esconderme. ¿Quién te persiguió, compa? Y la policía, si salía en el videoclip, boludo, en las pruebas del puiso. Vuelve, verdad, vos también te está la pija, compa. Entonces vos puedo confiar, compa. Y yo estoy hasta las pelotas. Y boludo, somos los que estamos siempre. El ruso está siempre con vos. Él, el combi, siempre está conmigo. Me están llamando. Qué raro esto que mata. ¿Quién será? No, no, no. ¿Quién será? Nada que ver con la poli, ¿no? Tranquilo, tranquilo. Bueno, pará, porque todos tenemos arma acá, loco. Sí, 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 soy yo. Pará un poco, pará un poco. ¿Qué me querés poner a prueba? ¿La concha de tu madre? No, pero yo me la rebanco. Yo también soy picante como vos. ¿Qué te pensás? ¿Que sos vos o el picante acá en la ciudad, loco? Está bien, loco. La verdad que tenés razón, compañero. Claro, hermano. Somos hermanos. Te estamos cuidando, boludo. Te llevamos a todos lados. Ya arriba por la cabeza como te dicen. Compañero, disculpá, amigo. Que te renunas, compañero, para la concha de su madre, amigo. ¿Qué querés que haga, loco? Cuatro millón y medio, loco. Ni yo llegué a tener esa plata en el banco, compa. La concha de tu madre. Coño, velo de esta manera. Estás bien jodido hasta la pata, pero coño. Pero estás ahí chiquiluqui. Pues te ves bien, así como tú. Está lento. Nada, es un tipo de... ¿Estoy lindo, chivo? Un chatarrero. Vos sos lindo, amor. Che, entonces me puedo vender como chatarra, loco. Y vivirme el resto de mi vida como un pedazo de chatarra, ¿no? Esa buena. Claro, también. Una cosa, también. Si tú te fijas en el anuncio, te busca vivo o muerto. Podemos traer a un tipo igual que tú, muerto. Así no tiene que hablar. ¡Uh, es verdad! ¿Sabés cuál podemos hacer, compa? Eh, compa, pará. ¿Sabés cuál podemos hacer? Podemos agarrar chileno este y le decimos que le perdonamos la vida solamente si se parece a mí, bla, 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 se viste de yo. Que esa es la única opción que tiene. ¿Es eso o lo matamos? Entonces, una vez que hace eso, lo vendemos a la policía, a todo, y se tatúa y después lo matamos igual, ¿entendés? ¿Se lo pedimos por la buena o con un revólver en la cabeza? ¿Pero alguien lo vio? ¿Lo volvió a ver a alguien a ese? Eh, yo lo vi ayer por el Beni. Ya, que me está llamando a Córdoba. ¿Y qué más está de la patrulla antigarchada? Y ahí está, justo está hablando con ellos. Pero estamos nosotros y quién más, los del Beni están los Rosita. Eh, sí, está hablando con el Córdoba en este momento ahí. Che, yo no sé si conviene que estés acá afuera, eh. No, yo tampoco. Porque si pasa un loco... ¿Qué hacemos? Vamos a una locación, vamos a la otra vez. Escuchame, tenemos la camioneta negra de cuatro personas ahí. Vamos, vamos. Ruso, venita, ruso. Manejen, manejen. Vale, eh, voy yo en el otro auto, que para eso lo tengo. ¿Dónde nos vemos? Eh, acá la... Acá la... Ah, vamos a la mansión esa que me dijiste, compa. Bueno, dale. Sí, pasame tu favorito después. A ver. Número 10, número 10. Número 10, ok. Vamos a ver, paseo. Pi, pi, pi. Dale, combi, vamos. Vení, vamos hablando en el camino. En un auto feo. Pi, pi, pi. Pero no me importa. Pi, pi, pi. Ya vayan, no se vayan, que viene Córdoba. ¿Por qué llevo torta? Pi, pi, pi. Escuchá. ¿Por qué no le decís que... Que venga a la mansión esta que estamos yendo? Ah, ok. Dale para el hotel. Con todos los muchachos, decíle que venga, loco. Que vengan re enfierrados hasta los vientos. Están acá en el hotel, atrás. Dime. Ah, ¿están en el motel ese? Claro. Sí, bueno, vamos ahí entonces. Sí, 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 te oigo, dime. Sí, estamos cerca, estamos cerca. Les caemos ahí entonces. Vamos de paseo. Uy. Y va. Ahorita cuando te vea me cuenta un poquito mejor para ver cómo es la vuelta. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? De una. Si va. Creo que están acá, eh. Los muchachos del Venice creo que vienen para acá. ¿Vienen para acá o están acá? Dale, dale. Pásame tu ubicación Y te paso La buta del ferrocarril También está aquí Otro soldado ¿Y los del Benny vienen o van? También vienen, vienen para acá Ok, loco, está bien, perfecto Entonces, hasta ahora lo que tenemos Es buscar al Gil ese Y tuñarlo de mí, ¿no? Sí, yo voy como voy, o sea, tranca Vos le vas a decir, la única manera Que la que te voy a perdonar Es que te parezcas a mí y me pidas perdón de rodilla Porque yo soy tan lindo que necesito que lo haga Entonces ahí lo grabamos, le hacemos todo lo que vos quieras Es verdad, pero pará Entonces lo principal es saber si está acá o no Sí Eso no sé si lo vieron ahora ¿Alguien lo vio ahora? ¿Qué hablamos? Ah, ok, ok, ok Ah, ¿lo vieron o no? ¿Lo vieron o no, el loco ese? ¿A qué loco? Al de pelo azul, el que queremos Hacer que se pele Al que iba a estar testificando Sí, a ese No, ese hace tiempo que no lo veo Bueno, entonces, si no es ese Vamos a agarrar a otro, loco A un trapito A un morrenito ¿Quién es? ¿Y este quién es? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¡No sé qué es la pistola! ¡No sé qué es la pistola! Soy el cordo, Tito Es el cordo, loco Es el cordo, loco Tranca, tranca, Tito Estás tardecidísimo Ahora van a venir más personas Che, linda nave, vete a cuál es, compa ¿Cómo estás? Es el Sultan Classic ¿Todo bien rusado? Hay que aprovechar también para hablar con los corruptos Que me están jodiendo, eh No paran de venir a la gasolinero A ver si hoy podemos... Y yo te dije, yo hoy ya Hoy nos reunimos con ellos ¿Quién te vistió, mi loco? Yo mismo Quería ser un distinto y me vestí así Ya sabemos para qué lado patear Entonces no hace falta ni que lo diga a Córdoba Cualquier cosa me avisá, compa Si es mucho los tiros para vos, está todo piola Yo lo voy a respetar, loco Yo puedo ser asesino, gil, mal tipo Pero nunca uno homofóbico, ¿me escuchaste? Nah, no te equivoqué, no te equivoqué Yo pateo para el lado correcto Bueno, suena mal lo que voy a decir Para el lado... Saltó la ficha, Córdoba Soy re putín, gato Soy el presidente de Rusia, vos, amigo Viene ahí, la re subió, amigo Yo te re respeto, amigo Me hace un buen petizo Como pase ya a la mitad No, 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 tito No playé, huevada, tito No playé Tranquilo, tito No lo descansé más Que un tipo viene a laburar Un tipo serio Nadie ya me traiciona No, no me vas a traicionar a vos, ¿no, Gil? No me vas a traicionar Nada, el día que pongas ahí la recompensa Cuatro besitos altitas y sí, preocúpate ¿Por quién? ¿Por vos? ¿Por quién me vas a vender? La concha de tu madre, loco ¿Todos me quieren vender, loco? ¿Qué mierda hago? La puta que me parió No, no puedo creerlo Está más pegada que la caldalla, mi loco Escuchame, tito Tenés que tener cuidado Tu cabeza vale el doble ahora Bueno, casi el doble Eso porque soy pelado, ¿no? Puede ser Diamante, diamante negro soy ¿Por qué has subido eso? Y porque no me encuentran Calcula los giles Porque estoy recontra Rezarpado en escurridizo ¿Cuánto está ahora? En escurridizo Cuatro comas cinco Estoy como el dólar, loco La última vez, sí, sí Hace dos días, ¿no? ¿Qué mierda? ¿Por qué asumir? El día mismo Después de lo que sucedió Que teníamos a la carajita ¿Y qué sucedió? Coño Estamos con la menor ¿Te acuerdas? El video, la vaina Ah, después de eso subió tanto Ah, que secuestramos a la hija de la policía Eso Bueno, pa' qué No sé que vamos a subir Igual el plan que tenemos nosotros Acá, que me lo dijo Mi amigo el ruso Podemos seguir mandándonos cagadas Y mientras más cagadas Más suben el precio Y mientras más suben el precio Ahora secuestramos a uno Con mi color de piel Le decimos Si querés vivir Te vas a tener que hacer mi tatuaje Pelá como yo Ponés mi barba Mi ropa Todo Y te va a tener que decir Que sos tito Y te va a tener que entregar Y nosotros colaboramos La recompensa Y nos vamos a las Bahamas Cuatro días, tres noches Eso es Lo copiamos todo Incluso Es que lo buscan muerto Si, aparezca muerto La idea era el chileno ese Que no encontramos nunca más Pero ese no apareció nunca más Así que podemos agarrar a otro Loco Pará, ¿quién es ese? Ah, Verónica Verónica Es Verónica Es Verónica Es Verónica Es Verónica Verónica Concha de tu madre Loco ¿Entonces está bien eso o no, ruso? A mí me parece tremenda idea Y alguien Hay que conseguir voluntario Porque Hay que agarrar un voluntario ¿Qué onda? No tenés un micrófono o nada ¿No vos, buta? No, 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 amigo Está todo ¿Vos confiamos vos, loco? Está todo clean Sí, amigo A ver, loco La concha de su madre Esito resarpado, gato Ya está, loco Estoy re harto De estar resarpado, amigo Tenemos que matar a todos Así se me pasa Tenemos que matar a todos A todos Tenemos que matar A todos Empezando por vos, gato No me vas a vender, ¿no? Justo a mí me va a decir Que te levanté el otro día Y te vas a retirar De verdad Me rezabate la vida, amigo Yo confío en vos Escuchá, entonces ¿Qué hacemos? Vamos a agarrar A un fachero hermoso Como yo Y lo hacemos Y pillamos a Estaría bueno Uno con el que tengamos bronca ¿Qué onda el trapito ese Que vos querías matar? ¿Te acordás? No, el trapito Ayer ya me encargué de él Ya está Lo vendí Sí, está muerto No 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 lo vendiste No lo vendiste ¿Lo asesinaste? Sí, bueno Se metió con unos tipos ¿Pero qué? ¿Es un esclavo que lo vendiste? Sí, más o menos Lo vendía a unos tipos Que me pagaban por su cabeza Y fui a por él Pero pará Pero pará, compa A mí también Te apagaban por mi cabeza No, no No, no El trapito no era a mi amigo El trapito no era a mi amigo Claro, tranquilo 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 Es verdad Es verdad Es verdad que lo queríamos matar Me ponés magos Te ponés así No te pongas ¿Pero qué querés que hagas Si estás diciendo en frente mío Que vendió a uno Que le oficia plata, compa Es verdad No, no Te ponés a matar No Es tu amigo, boludo No lo vendió así literalmente, amigo Bueno, entonces ¿Qué hacemos? ¿Cuál puede ser entonces, compañero? ¿A quién más le tenemos bronca, loco? Tiene que ser un tipo así Para decirlo así Moreno Solo tiene que ser moreno Lo demás se lo hacemos a todos, compa Claro Que sea morenito Y facha Y hermoso como yo Y que tenga todas las butas Y que tenga una banda de plata No, pará No tengo más plata ni buta La concha de tu madre, compa No, no le hagan acordar Que se pone mal No tengo más nada, compa Tranquilo Yete quién es Yete quién es Yete quién es Yete quién es Córdova, tranquilo Escuchá, bueno ¿A quién podemos agarrar de la lista? A ver, tirad Pensemos la lista de nuevo Hay que agarrar al chilenos del boste ese Pasa que no aparece más ese Gil, boludo ¿Qué mierda hacemos con ese? ¿Y el Ricky qué? ¿Y el Ricky también? Pero no sé dónde está, loco Yo lo voy a llamar, a ver qué onda Me quemé la cara como un hombre ese Gil de mierda Ni nosotros lo podemos encontrar Así que imagínate No, eso tampoco lo encuentro No, no me entiende, loco Está re cagado el Ricky El papá de la pindeja que secuestramos El policía ese Ah, pero el policía está jugado Pero los policías eran un par de giles Los que estaban A ese lo tenemos más para amenazarlos Le decimos que tenemos a la hija recontra rastreada Y que tenemos gente metida en la policía Que cosa que él piense que está custodiada No va a estar custodiada Y en la primera detradición que nos haga La matamos a ella Entonces por ella va a hacer cualquier cosa El chabón loco Y el negrito ¿Qué les parece, loco? Y si, si está Si lo encontramos De una ¿Qué buena esa o no? ¿Qué poli? Uno negrito y pelado Loco, bien lindo, hermoso Como yo ¿O no? Un poli, pues me parece perfecto Sí, o sea Nos quitamos un poli del medio Es tremendo Ahí la rompimos, compa Porque mirá Nos quitamos un poli del medio El chabón no nos va a traicionar Porque sabe que le vamos a decir Que tenemos infiltrado en la policía Y que la van a matar a la hija ¿Entendés? Es buena esa parte Sí Se llama Sánchez Sánchez Sí Y la mujer era de una ¿Quién es la hija de Sánchez? ¿Quién es la hija de Sánchez? La que secuestramos, ¿te acordás? La sexta Alexandra ¿La peli ¿Esa? Sí, esa ¿Qué tienes? Es chatarra metal Esa es ¿Cómo salió una mina tan blanca De un negro como ese? Supuestamente nos dijo que era adoptado Adoptada Sí, sí, pero ese loco ¿No te parece? Es fatidioso Ese no sabe comportar Bueno, si quieres más Pues más cómodo Y el baño va a querer cooperar contigo No, pero pará Yo creo que Él jamás querría cooperar conmigo Pero El chabón Quiere mucho a su hija ¿Entendés? Y realmente Le decimos que tenemos Policías corruptas Dentro de la policía Que por más que piense Que está la hija custodiada En la mínima de cambio Que él hable Que diga que no soy yo Lo matamos ¿Entendés? Va, no a él A la hija Creo que va a ser peor ¿Entendés? Lo que digo yo Vos Pelotudo Me olvidé tu nombre Compa, disculpá Yo cuando me olvidé Un hombre insulto ¿Entendés? Pelotudo Primero hay que ver A quién encontramos Porque no sé si está todo No sé si confía en ese Paco En una movida tan inteligente Como la que iba el Rus Y otra cosa Necesitamos A alguien que coopere Amablemente Y después adentro Algún examen de sangre O algún tipo de identidad Para que se sepa Que efectivamente No es el Tito Pero igual no importa Porque es obvio Que lógicamente Se van a enterar Que no soy yo Pero la onda Es cobrar la plata ¿Entendés? Y ahí ya tenemos armamento Tenemos de todo ¿Entendés? Y ya está Estamos re juguete Ahí está la vuelta Está la persona Que se parece Vía foto Vía algún Algún sopo Y luego da la ubicación Pero se cobra primero ¿Eso es todo? Claro Nosotros Notamos el cadáver O el tipo Hasta que nos cobramos Una vez que se consigan A la persona Efectivamente Se darán cuenta Que no es Eso sí Una vez Va a quedar picadazo Sí, sí, sí Obvio Y ahí va a quedar picadazo Pero por lo menos Le robamos Cuatro millón y medio ¿Entendés? Córdoba Emma ¿Sabés qué? Yo haría más cagada Agarrando alguna jueza Algo así Para que tu valor Suba incluso Es que a la jueza A la jueza Ese es el plan También La tenemos que agarrar La jueza Pero a la jueza Lo que tenemos que hacer Es agarrar la jueza Y meterle causa Por ejemplo El video que le hicimos Grabar a la pendeja Y le vamos metiendo Causa, causa, causa Para que la jueza La O sea No quede como una víctima Que secuestramos Quede como una hija de puta Corrupta Que se vaya a la cárcel Imagínate lo que le harían A una jueza en la cárcel Córdoba La hacen cagar para adentro Le empujan toda la cárcel Escuchame No podremos No podremos Podríamos agarrar La jueza algún día Y agarrar Alguna de las puta Ex-buta Y Como hacerle que Le diera un maletín Alguna cosa así Le sacamos un par de fotos Un mini videíto Y ya con eso Queda como Bastante Para mí La jueza La tenemos que dejar Para lo último Porque es la más difícil Entonces la más fácil Que podemos agarrar Es a las butas En la que agarramos A las butas Primero A las dos butas Que nos traicionaron A esas sí La agarramos La secuestramos La amenazamos a muerte Todo el fly Y le decimos también Que hagan un video Diciendo que la jueza Hizo toda la movida ¿Entendéis? Y después la matamos A esas dos A esas dos la rematamos Pero Pero después de que La jueza caiga Porque la jueza Es la que me quitó todo La otra me denunciaron Está bien Lo que vos quieras Pero la que Me quitó todo Después de tener Todos los testigos a favor Es la jueza de mierda Esa compa ¿Entendéis? A esa no se la voy a perdonar Ni en pedo Hay que ver Cómo la encontramos rápido A esa ¿A la jueza? Sí Para mí le tenemos Que sea Margarita Y la cuenta al toque O sea Hoy no la vamos a encontrar A la jueza Pero yo creo que Pasado mañana Capada por ahí En dos o tres días Espera, espera El domingo Hay un evento Muy importante Que es la pelea De Rodriguito Seguro que ahí Está en toda la ciudad Viendo el evento De boxeo Ahí entre el público Estará ella 100% Es verdad Podría ser A la salida A la salida Podemos organizar Podemos organizar algo ahí Para la salida Igual depende Depende Porque capaz que ese evento Dura como 10 horas Sí Igual mientras está sucediendo El evento Lo sacamos de ahí No sé O bueno Le sembramos una amenaza Y hacemos que salga Le va a estar tolterado Ahí pues Tiene que salir Pero ese evento No es de Beto O sea Si ese evento Es de Beto No pinta Se amenaza Ante el evento Porque se va a arruinar el evento Compa Y el Beto De amigo Solo sacar Y le llega una amenaza anónima De que su vida Puede estar en peligro Y llega un policía Por así decirlo Que está de nuestro lado Que básicamente está vestido de policía Y le dice Sígame Que necesito cuidarle la vida Y es el mismo loco Que la trae Claro O puede ser un policía O agarramos un policía Le sacamos toda la ropa A la bosta Y nos hacemos Pasar nosotros policía Eso Eso Es buena Compaitada Esa me gusta un montón Que en el evento Todos nos vamos a pasar Por policía Menos yo Porque yo Escucha Recuerda que el Rodri Tiene una Una identificación policial Ahí que de alguna manera Se puede poner a nombre De alguien que se la muestre ¿Me entiendes? ¿Para qué confía? Y los polis corruptos Estos no nos pueden conseguir Seguro nos pueden conseguir Un par de credenciales Y unos uniformes ¿Entendés? Sí, para Porque estamos Estamos medio endeudados De momento Con los polis ¿Qué le debemos? ¿Qué le debemos? Margarita Margarita no se puede lanzar Eso Y un poco de plata Yo creo que lo mejor Que podemos hacer ahora Es hacer eso De sacarle la guita Igual Es verdad Necesitamos esa plata Y con esa plata Hacemos lo demás Yo honestamente Sí, porque ahora Estamos en cero En esto no metería La policía Lo haría todo Por nuestra cuenta Digamos Cosa de que la policía No sé Es verdad Pusemos la capuz Un poquito más adelante Cuando estemos más jugado Digamos Esto lo podemos hacer Tranquilo Sí, es verdad Entonces estamos más que red Y vamos ya A buscar un morochito Loco Agarramos un morochito Y lo recontra Hacemos cagada Pero Vamos a echar un vistazo Por la ciudad Vamos a echar un vistazo Loco Vamos a echar un vistazo Vamos Vale, loco Que se pique Vamos Pa' que el suelo Se rompa Se rompa Se rompa Se rompa Sí, 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 sí Che Arranquemos rápido Porque voy a cargar La AK-47 Loco Dale No la saques No la saques Que se pica Es que la La tengo que cargar Compa Está bien Ya está cargada Vámonos ¿Y esa campera De Virgo, maestro? Che, pará, pará Igual Vamos a mi casa Un toque, Córdoba Que es acá ¿Dónde? Acá Ahí mi casa Porque necesito Nos metemos en alguna radio En especial La de siempre La de siempre 7, 7, 7 Escuchen, escuchen ¿Alguien necesita bala o chaleco? Chaleco Yo igual, sí De todo, también ¿Qué? ¿Necesitamos? Hay la munition Acá cerquita Yo porque tengo mi casa Acá a dos cuadras, loco Y tengo un par de cosas Dale, vamos Y esa cara De que te coge las vacas Maestra Te juro que yo A tu mamá Nunca la toqué Córdoba No 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 era para vos Ya pensamos Ya, cagate Tito Pará, compa Pensé que me decías A mí, compa Yo te lo digo de piola Amigo, vas a decir Yo no le haría nada A la doña Clotilde Compa Te fuiste a la boca Tito Ya te voy a empezar A tirar boya Y esa cara De que haces queso Cabra Y esa pinta De que te cogen Por el culo No, no, no Es una banda Es un montón Claro, bueno Y vos, claro Lo que vos me decís No vale Al menos Al menos yo uso ropa distinta Vos estás usando eso Del primer día que te vi Yo creo yo Che, loco ¿Quién quiere chaleco? A mí pasa A mí pasa Ruso, vení ¿Balas de pistola tenés? Eh, sí, sí Eh, ahora que estamos Solo no me hacía un petizo, loco No veo una guacha Si una banda de... Bueno, como te decía ¿Bala de pistola necesitas? No, no Está todo en orden En orden ¿Bala de pistola? Al ruso Al ruso ¿El chaleco? Yo sí, yo igual sí necesito Bala y chaleco Ok Tomá, compa ¿Cuántas balas querés? Vos pedís Yo te doy, loco No sé, dame treinta O cincuenta Según cuántos tiros Vayan a ver, Roy Te mandé cuarenta, compa ¿Alguien más, loco? ¿Bala? ¿Chaleco o algo? Chaleco, chaleco necesito también Tienes de todo tú acá, eh Y me traje la... Antes que me quiten todo Yo ya me la voy a venir Y fui a buscar toda mi casa ¿Entendés? Lo único que no me quitaron Eh, ¿cuál sobo? Boliviano Che, te agarré una pista Nueve Repita, que peruano Hola ¿Qué más, loco? ¿Qué más? ¿Vos? Yo te voy, yo te voy, yo te voy ¿Chaleco necesitabas vos, Russo? Sí, pero esperas Que no tengo mucho espacio Estoy cargado de mierda Andate a la concha de tu madre Che, esta pizza tiene como siete días Pero... Está buena, Arda Está buena, está buena Está igual, vámonos Me traen el... Me traen el... No querés, chaleco Espera, voy a tirar mierda Déjame que tire mierda Mira, tira, suelta, suelta, suelta la mierda Voy a guardar cosas en el auto Muy bien A los chalequitos Baratitos los chalecos Si alguno tiene un tiroteo Llame a Tito El rey del chalequito El rey del chalequito A los chalequito Y si te sobra Si te sobra Cansado de que la policía Te dispare y te rompa tus huesos Te rompa tus órganos No se diga más Tito el del chalequito Y tus chalecos Te cumplirán y salvarán tu vida Y date uno Ahora sí Soy el número 10 ¿Estás seguro que eras proxeneta Y no vendedor de chalecos? No Sabés que tenés razón, loco Me parece que me tiré Para la mala vida al pedo, loco Trabajabas bien Bueno, listo, ¿no? No me lo diste, pero ¡Vamos! Estamos ready, nos fuimos Dale, Córdoba Yo voy con vos por si pinta bondi Vos sabés Yo confío en tu habilidad de manejo, loco ¿Puedes pasar por una tienda en algún momento? Ok, tenemos que ir a... Bueno, vamos yendo para... Vamos yendo para la city igual, ¿no? ¿Cómo era la radio? 7, 7, 7, 7 Son re cristianos ustedes, loco Vienen ahí Que Dios los tenga en la gloria Eh, dímelo, marico No sé, mamá huevo, todo fino, marico Todo fino Eh, está el niño ¿Qué onda, niño? ¿Qué onda? Tu zanja, la concha de tu madre ¿Qué me vendés con la policía, vos? No, no, loco, loco, tranquilo Niño, son cuatro y medio ¿Qué? Vamos a hacer un plan más aléptico Para venderle a la policía Alguien que no es Tito Y vamos a cobrar la plata Y después la policía nos va a querer meter pena a todos Pero bueno, vamos a tener 4.5M en el banco No sé, vos decímelo Compadidad, ¿qué haces? Ah, vos querés venderlo a Tito Haciendo de cuenta que vas a vender a otro Pero lo querés vender a Tito ¿Qué? 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 ¿Quién quiere vender a Tito? No, 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 no Ven que tiene tu auto Eh, 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 yo no dije eso y hoy Yo no dije eso y hoy Yo no, no Che, no lo alteren a Tito Que hoy se despertó después de dos días No entiendo nada, gato No se sarpen y giles Porque los mato a todos Me entiendo, loco Disculpenme, discúpenme Yo no mataría a nadie, mis amigos, loco Reconfíen ustedes, loco Tranquilo, tranquilo A ver, no sé, te vi la intención, hijo de puta Tranquilo, ¿qué? La concha de tu madre Eh, 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 eh Otra, man Estás manejando bien, ruso, eh Estoy hoy puesto para el manejo No sé cómo hay que hacer que la pantalla No vamos a alcanzar Yo, tío, derecho, pero yo Me gusta la noche, eso es Mira, flum Estamos llegando ya A la ciudad ya Qué boludo Era porque los tenían Ahorro de batería El celular, boludo Estoy un tarado Por el abelisco Sí Aquí hay que encontrar un negrazo Que sea para decirlo de este tipo No importa O sea, el único requisito que tiene que cumplir Es que sea negro y fachero y hermoso como yo Después nada más Lo pelamos, le ponemos barba Al peruano que le gusta el RKT Uy, ese es bueno Ese cae 100% igual, eh Ey, ¿sabés qué? ¿Sabés qué? Lo podemos meter adentro del plan Sin que el chabón se dé cuenta De todo lo que está pasando ¿A quién? Al peruano Oh, pará ¿Quién te va a ver, Bernie? Yo te lo veo Está el tito acá Yo no lo quiero Es que, acerca de qué Cerca de qué está, loco No, no, no Ahí se explica algo ¿Qué va a dar? 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 ¿Qué va a dar eso, loco? Mi tierra asustada Pero llega venía un asuncito Y te pongo el fierro en la cabeza Y voy a arrancar Córdoba, gato de mierda Pedazo de vendedor Mira que bajo presión manejo mejor, eh Así que vos pon el fierro Eso suena muy gay Está bien, copa y culpada Córdoba ¿Qué onda, los pibes? ¿Y este quién es? ¿A este negrito lo matamos? Pará, pará, amigo Pará Este podemos usar el plan Igual se parece No, no me regalé Porrenos, ¿vosotros? ¿Qué? ¿Qué tienda ropa? ¿Lo matamos? ¿Y este quién es? ¿Lo matamos? ¿Qué onda? ¿Y esa cara? ¿Y esa cara? ¿Ahí estoy bromeando? ¿Es un adolescente, maestro? ¿No, no, sí? ¿Qué onda, pa? Uh, pero ves que está Está complicada, ¿vo no? ¿Va a petir el fierro, ño? ¿Va a petir el fierro, ño? Eh, no, los voy a hacer petir el fierro Los polis Uh, el toto tiene el ruso El ruso maneja un traerle bugatti Ahí está, gente Ya me puse mi... ¿Qué te parece, mi hijo, niño? Mirá Mirá esta facha, boludo Eh, loco, me estaban durmiendo en el asiento de atrás ¿Qué hago acá, loco? ¿Qué onda con ustedes, guacho? ¿Quién quiere morir? ¿Quién quiere morir? Te vamos a romper los gestes, tío ¿Eh? ¿Qué dijo? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué? ¿Fue él? Fue este, eh, fue este ¿Lo mato? Y yo fue No, 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 no ¿Lo mataste una vez? ¿Dos veces? Eh, claro, eh, todavía me... Ya me vio a bajar Tengo la condona de bebo Pero te salvé o no te salvé ese día, compa Es verdad En la defensa de Tito Sí Hijo de puta Che, lo único que le aviso, muchacho, es que yo tengo una hora y media más antes de irme a dormir con los peces, como quien dice, loco No, ¿qué? No alcanza el tiempo para vestir un gilo, ¿no? Puede ser Sí, sí, lo agarramos ya, sí Eh, ¿dónde lo buscamos? Vamos por acá, por la ciudad Oh, ¿qué? ¿Dónde se suele mover la gente, loco? Vamos a donde haya mucha gente O alguien tiene el contacto directamente y le dicen, che, vamos a encontrarlo para hacer algo y lo llaman y no esperan Un vistazo a ver quién hay en el Perse, en la IDF y a ver si alguno se puede ver Sí, bordo, o este auto que no quiero andar ¿Contacto de quién? Del peruano ese que escuché arrecate ¿Cuál es el sultán? Eh, si vamos a vender a alguien que conozcamos Ah, me llevo el... Me llevo el... Me llevo el... ¿Tengo? ¿Está buena ese o una verga? Sí, 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 está toñado todo Mejor que lo arregla eso Así me gusta, loco, en caravana La otra vez lo recagamos de tiro a todos los polis, allí Están los joven en el... La buontera Mal La caravana del... Sí, algún boludo ahí Un boludo que se duerme se lo lleva el recording ¿Cómo esquivaste eso, cuerdobazo, eh? Casi nos vamos a lupite, eh Al que agarremos le podemos dar hasta el DNI de Tito Sí, 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 hay que hacer la combi completa Igual no sé si le puedo dar mi DNI Sí, sí Sí, sí, sí Igual va a tener tu pod y todo Si lo muestra Ah, el tema son las huellas igual No, pero no importa porque O sea, la gente está muy parecido a mí Y además está muy parecido a mí Y la onda es que nos den la plata y después se van a dar ¡Uf, no! ¡No! ¿Qué onda la Joaquí? ¡Estamos volando! ¡No! Esta es Poli, creo, igual, eh, ojo ¿Cuál te parece? ¡Eh, es un cor... es... Es un moradito, eh! Ah, no, es Ramón Es Ramón, va Che, pero ¿vamos para atrás o no? ¿Qué está esperando, cordobaco? ¿Qué te voy a decir? Imagínate que había un negro ahí regalado ahí Ya, justo el que se le dio la vuelta al auto, boli ¡Uh, qué volvá! Ah, ese es mil Pero la mira, ¿se le tiró el agua? Ahí hay uno trabajando, che Voy a ver, me hago la boluda Se bajaron todos, gracias, pues ya con la máscara igual Ese es medio que nylon igual, eh Sí Dijeron que la poli y eso es pelirroja Pelir naranja es de poli No, 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 no Cuidado, eh Ah O puede ser igual La mierda, es que me pasa una locura Que no veo nada ¿No había nadie ahí adentro? No, es full blanquito, nada que ve No le preguntaste si no tenía un negrito por ahí No, no, no tienen Vamos a la ITF a ver Que ahí siempre hay gente Vamos a la ITF, Celso No se bajen full secuencia, tipo Estamos de chill Traten de bajar primero lo que no tiene máscara Lo que tiene máscara es quién está dentro del auto Para no se cuentea tanto o no Es que es un problema mío Que ha visto una locura ahí Qué mierda Uh Jaja Una locura Me reticen ahora mismo a World Wide FM Yo soy Giles Peterson Y esto es Mello X, una remix Big trash ¿Qué música, gente? Tiene copy Che, esta música es una mierda, Córdoba ¿No tenés una más biola? Es que ni me cuentan, me ven que te prendí la radio Está vacía la IDF, esto no pasa nunca Hay música puesta en el auto Está como mi cuenta de banco, compa Está mirado y me monto con la regla ¿En qué otro lado anda la gente, loco? ¿Por la comisaría? ¿Por qué? No, por la comisaría, no ¿Qué te vendés, Tito? ¿Qué me vendés, Tito? No, pará, si yo soy Tito, es verdad Pará, no puede, Tito, ven ya, Tito, pará, Tito, eh, loco, pará Pará, Tito, con Tito, Tito, con Tito No, es cierto que estás más pelado ahora, Tito Es porque me ley, culé Me conozco a mi mismo, soy culado, Tito En el que no es el Benis Eh, lo son de puta Te marqué Bueno, pero ¿dónde? No, lo son de puta, a ver si agarramos algún boludo Vamos al Benio, a ver si agarramos uno de los pelotudos Todos esos que se visten de rosa y lo hacemos bailar en tanga Dejame en la... No, es un montón Ya está, ya Gracias ¿Cómo baila en tanga? No, no es un problema Che, al puticlú Qué rico No, acá no hay nadie, culé En el Benis no creo que haya nadie, ¿no? Pasemos... No, el combi es el más parecido negro que hay Agarramos un boludo, a ver si le ponemos una peluca ¿Dónde más podemos encontrar? A ver, Benis Joder, igual no va a nadie, estoy diciendo Che, ¿y nadie tiene el número de... de alguien? A ver, ¿cómo tiene ropa y va a rubazo? A ver si algún boludo regaló ahí Gasolinera Digital Digital... Las casas, el edificio, el edificio público acá Y... Ah, los departamentos, somos unos boludos de... Sí, los departamentos Tiene un poco en... Sí, pero tiene que... ¡Vamos, vamos! ¿Qué departamento? Tiene que tener tonada... El que te la puso con cemento Nuestra No juega Fue buena esa, compa ¿Por qué hay un chabón que puede ser si no...? No, no, no tiene que tener tonada, loco ¿Quién es? No, 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 no... Claro A ver, un segundo Estudia... Pilado, barnudo, negro y con un AK en la espalda Pasa ¿Y esa camioneta que estaba ahí? ¿Cómo dices? Y rayita Era blanco ¿Qué de hel? Era blanco la camioneta Yo soy en un auto Apaga la radio, corre, lo valor a pata Y para que tenía otra persona y creo que era un por... Ah, no, soy yo del valor a pata Pero apaga la radio No tengo idea Parás Casino En el casino no creo Vamos al disque a la vez si agarramos a alguno, si no vamos al casiento ahí al lado volando a jugando a los pichines Dale vamos Un estajero acá La gente lo hubo a patar, así que yo creo que capaz de verlo mal Qué auspicio Le desata 100.000 almohadas ¡Ey! Ahí había un negrito atrás, atrás ¿Atrás dónde? ¿Atrás atrás? No, pero ese no piensa creo Uy, en el hospital también hay un negrito Terrible un localcito Un local, un local Un local, ese está re loco Este es un porteño Nah, es un montón ¿En dónde andan? Yendo al casino Ah, el digital ¿Qué es un porteño ese? No hace salta, loco Mal, era re fachero, era re porteño ese, ¿verdad? Nah, nah, nah Me dejé de explicar Para mí lo porteño ¿Ave este? Este, en este auto de vos, este de ese negro Re racio lo acabo de decir ¿Qué onda compa? No, no, blanco No, me odio Che, me estás llamando ¿Qué haces, Vero? ¿Cómo andás, brother? ¿Todo bien? ¿Como estás bien? ¿Para vivir tu maestro? Bien Estábamos viendo el modelo de tu auto Estaba piola ¿Seguro? Hola, Toti ¿Qué onda, compa? ¡Eh, Toti! ¿Cómo estás? Casi te veo, compañero. Tengo una que contarte, compa. Pero dejadme que te llamo el 5. ¿Cómo que en 5? ¿En 5 qué? El 5… No. Ahí está, listo. Tenía una secuencia, pero no pasa nada. Escuchá, compa. ¿Una secuencia? ¿Qué eres ahora? ¿Eres Héctor? No, no, no. ¿No estás actuando con las butas? Lo que te tengo que contarte lo puedo contar, pero tiene que ser persona, compa. Porque no sé si te enteraste de cómo anda la ciudad, loco. Es de noche, ¿no? No creo, porque no avisaron nada. Escuchá, antes tengo una pregunta para decirte. ¿Eh? Vos no andás con la policía, ¿no? ¡Nada! ¡Vos andás con la policía! ¡No las conchas de tu madre! Toti, Toti, ¿qué te pasa? No tiene ningún trato con la policía, vos no. Pará, disculpá, amigo. Disculpá, compa. Estoy reperseguido, compa. ¿Has vuelto a la calle? ¿Has vuelto a beber a las drogas? Bueno, eso nunca lo dejaste, pero ¿estás en la calle? Sí, compa, volví. Estoy en situación de calle. ¡Pero si tenías una casa! Y ahora no tengo nada, compa. No tengo nada. Me hicieron un juicio, unas putas y me quitaron todo, amigo. Qué bueno, matito rosa. Vale, ¿quieres? ¿Quieres? ¿Quieres que hablemos? ¿Cuándo tienes libre? ¿Quieres que entre a ver? ¿Puedo enseñar dónde vivo? Escucha, depende, compa, depende. La realidad es esta. Yo te la voy a hacer muy sincera, Gambito. Hay cuatro millones de dólares de recompensa por mi cabeza en la ciudad. Me está buscando toda la policía y toda la gente que me vea, loco, que no sabe confianza, me va a querer vender. Entendé a la policía. Yo no sé si puedo confiar en vos, loco, porque nosotros tuvimos nuestro problema. Vos no me vas a querer vender a la gorra, no a la concha de tu madre. Vos me vas a vender a la policía. Acaban diciendo una noticia en el teléfono. Yo te quiero ayudar. ¿De seguro, loco? ¿Puedo confiar en vos? ¿Qué dices? Te lo prometo por mi papa. Soy algo de Tito Calderón. ¿Tenés algún conocido negro que no sea yo? ¿Por? Porque necesitamos una víctima, loco. Bueno, conozco al Chucky. ¿Ese quién es? Eh, presentante de cantantes, de artistas, el Chucky, de la familia de los Chukis Malos. ¿La de Wisin nunca? No lo conozco mucho, pero tengo su teléfono. Perfecto. ¿Querés llamarlo y preguntarle si está ready? ¿Para qué? ¿Para matarlo? No, para matarlo no. Vamos a hacerle un negocio, guiño, guiño, un negocito. Ah, vale, vale. Pero también te puedo dar una habitación en mi casa. Es humilde, es pequeñita la casa, pero creo que te puede servir. Mira, yo te agradezco, compa, pero si tú eres en tu casa, te va a caer toda la policía y te van a meter a vos también, compa, y vos… Vos es un tipo limpio, loco. De verdad, de verdad, la casa es humilde, te la puedo dejar unos días para que hagas lo que quieras ahí. Está bien, puede ser, loco, puede ser. Te aviso ahora. Sí, te aviso. Yo ahora termino de cazar y te llamo, loco. ¿Qué cazar? Que no estás matando a personas. De cazar, loco, una larga historia, pero ya no voy a robar, ahora voy a matar. ¡Me te va a matar! ¡Me te va a matar! Vale, pues ahora te aviso. ¿Por dónde andan? ¡Llávame, compa! Me llamo. Pasando por el Perth de nuevo. Sí, se escuchó mientras estaba hablando recién, porque traté de hablar lo más bajo posible. No, no se escuchó, tranqui. He mandado a un chico de los míos a buscar por las calles también. Por la IDF y todo, a ver. Eh, Tito, ¿viste el anuncio? ¿Qué anuncio? Tenemos negocio, ponemos una oferta, llegaste ya, dos por uno en tanto. Mi preposio, preposio. A ver, reducir, reducir, que acá hay gente. Una visa, Rosito. Dale, perra. Ah, no. Nada, che. Ahí atrás, a la derecha. Ahí, ahí, en el banquito dicen todo. Uy, esto es negro. Ahí, ahí. No, pero ese es el M guardito. No, pero el de al lado. Uy, qué gordito. Eh, bajá vos, Vero, bajá vos, Vero. Preguntale si tienen Nora o algo así, loco. Algo que dicen la guacha. Preguntale si alguien quiere un pete. Qué sé yo. ¿Qué dicen la guacha, loco? Dicen eso, dicen eso. ¿Dicen eso o no? ¿No tenés gasolina, Córdoba? ¿Qué querés? ¿Que frenemos sin gasolina y que nos agarre la gorra? ¿Eso querés? ¿Me querés vender? Tranquilo, hijo. Tranquilo, hijo. Yo, con poca combustible, me meto por ahí. Un poco de anfía, un poco de anfía. A ver, ¿le estará ofreciendo un pete? Tranqui, tranqui. ¿Y saben qué onda hoy? Dibuja, Vero, dibuja. Si podemos armar una jornada. Vale, vamos a poner un anuncio de 20% de descuento. A ver si va a gente. Ese gordo y feo, niño. ¿Cómo se va a parecer a mí? Yo soy re facha. Sí, lo que esto tiene de frente lo tiene de cachete ese gordo. Ese es Edge, boludo. Yo soy Kratos, de Disney. ¿Por dónde andan? Perth. Vamos a ver, Lupita y Verónica. Che, yo acabo de hablar con un conocido mío, loco, que yo confío, fue uno de los primeros que me ayudó acá en la ciudad. Capaz que él tiene data de alguien. Me dijo que conocía a uno que se llamaba el Chucky, que lo puede llamar a ver si está por acá y lo agarramos. Yo, 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 yo a ese tipo. Ah, es que está gordo. Es que está gordo. ¿Y le podemos decir que entré en una y empecé a comer una banda o no? Sí, loco, sí, sé que... Sí, pero no sé qué tanto se puede pelar ese. Te escucho re despacio, niño. Es que si hablo muy alto me van a escuchar lo demás. Es que creo que mismo ese tipo es bastante corto. Bueno. Lo que pasa es que no sé qué tanto puede cambiar ese tipo, loco. Claro, ese tipo no puede cambiar absolutamente. Es como el sordo Goni, es... Claro, es eso. Es eso. Che, loco. ¿Cómo puede ser que sea tan difícil encontrar un fachero como yo? Sí, viste, bueno, sos yo único, compi. Che, ¿por qué no nos dividimos? Y cualquier cosa llamamos. No, estamos haciendo eso, más o menos, ¿no? Porque estamos los tres en el mismo lugar, digo. Capaz que alguno puede ir a la IDF, a ver si hay movimiento por ahí. Me encargo de la IDF. Nadie tiene el número del peruano ese que escuchaba el recate. Ahí estamos averiguando. Yo tengo el número. Ah, pero no está. No está. El que dice, me encanta el recate, concha de su madre. Che, ¿y ese quién es el loco que está con auriculares re mirando pa' todo lado, loco? ¿Lo matamos? De agarrar al peruano es que, literalmente, no va a cerrar la boca nunca, boludo. Muy hablador, es muy parlanchín el peruano, le metemos unas palomas y que se calle. No para de cantar el recate. De la entrada el pier, lo escuchá, y en cinco minutos dice más palabras que todo el tiempo. Entonces eso, bueno, loco es parecido a mí, entonces, chabón, ¿entendés? Se puede hacer pasar bien por mí. El tema es que es peruano. ¿Sos peruano, tito? Yo soy peruano. Pero bueno, abuelito, por la tienda de ropa que están acá. Nada, eh. ¿En serio? Sí, una de las putas que se cojeó, mi papá era peruano, así que calculo que soy peruano. No, no. El Córdoba odio de los peruanos. Qué desgracia lo tuyo, boludo, de verdad. No, ahora que sos peruano te va a vender con la policía. No, Córdoba, yo te voy a meter un tiro, compa. No me vendás, compa, que te he rejuguete, compa. ¿Y este pelado con delantal? Elber, te voy a meter de pancho. Ven de pancho ahí, donde vive papi. Ven de súper pancho. ¿Fuiste a la IDF vos, ruso, o estás acá? Che, Verónica. Estamos cerca. Estamos cerca de la IDF. Verónica, no se viste. Verónica, olor a pata, dejá de chamullártelo y vení para acá, si no es negro. Pará un segundo, pero estoy viendo si conoce a alguien. ¿Cuánto más quería hablar, loco? No te va a regalar un pancho gratis, Edge. Pedazo de puta. Pará, pará un rato, estoy ayudando. No haya tocado los 15 de tu hija, hija de puta. ¿Querés grabar el videoclip o no? La concha de la gorra. ¿Querés grabar el videoclip o no? ¿Y esta cara en no pronunciar la R, maestra? Che, me está poniendo re nervioso este chabón, loco. Me está poniendo re nervioso este chabón, loco. ¿Cuál? ¿El delantal? Este pelado me está poniendo re nervioso, amigo. Mirá, si querés me bajo y le meto una ñapi, pero no, ni la vas a sentir. Tiene carita feliz el tipo, mirá, lo está pasando. Dejámelo a mí, yo la hago, yo la hago y nos vamos. No, no. No, no, no va a sentir nada, eh, Tito. La concha de tu madre, 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 la concha de tu madre. ¡Vamos, loco, vamos! Una cancha tiene, una cancha tiene. ¿La esquivó todo? Vamos a cargar combustible, por lo tanto. ¿Pero no te regalé, Tito? Pero me hizo recalentar, hace 3 horas me estaba mirando el pelado de mierda ese. A ver, si vos tardás 10 años, culé, para sacar un número, boludo. ¿Vos sabés que yo soy impaciente, loco? ¿Sabés que llamaron a un montón de gente y no...? ¿Le quería sacar a uno el celular? No querías ayudar a mear al gordito, le quería levantar la panza, buta. Bueno, eh, bueno, que ya no soy buta, eh. Es verdad, loco. Pero para mí siempre hace la buta el ferrocarril, loco, ¿entendés? Porque yo te re respeto a vos, loco, vos nunca me traicionaste, loco. Bueno, amigo, pero no pensé que yo voy cogiendo por ahí, nada que ve, la que gofle allá. No, yo nunca dije cogiendo, dije peteando. Son dos cosas muy diferentes. ¿Por qué se bajan todo el auto siempre? Eh, ¿por qué me bajo yo, loco? ¡Vaní la gorra, loco! Están todos re cagados, boludo. ¡Uy, ese auto sonó así! ¿Qué sonó así? Yo no me pienso bajar de acá, Córdoba. No me pienso bajar de acá. Che, loco. Ah, se viene, eh. ¿Quién más puede ser, loco? Che, loco. ¿Qué más puede ser, che? Yo tengo un compa, loco, de confianza. Capaz le podemos decir que nos ayuda a buscar, loco. ¿Le digo de reunirnos? Sí. Pero igual estaría bueno que los otros sigan buscando. Ahí le dije a unos amigos que... Que busquen una persona. ¿Están difíciles de encontrar un negro en Buenos Aires, boludo? Ay, ya sé quién... Ah, no. Debería que huir a sal, te culé. No, te fuiste al pingo. Ahí encontré un bolito de toque. Te fuiste al pingo. Hijo de puta. Cualquiera era la que decís. No es gracioso, loco, porque yo soy de ahí. ¿No eres de Perú? Yo soy de todos lados. Mi papá se cogió gente de muchas nacionalidades, por lo tanto, yo soy de todos lados. Ah. ¿Qué va a tomar? Si es que así funciona, ¿no? Sí, así funciona. Mi viejo hizo lo mismo. ¿Viste, loquito? Creo que es blanco igual, ¿eh? ¡Eh, Anuel! ¿Qué onda, loco, compadre? ¡Eh, Anuel! ¡Eh, pará! Yo creo que lo conozco. Escuchá, Anuel. ¿Todo bien, amigo? ¿Vos todo tranquilo? Bien, acá andamos, acá andamos. Y yo no voy a buscar mi auto. Escuchá, compa. Sí. A vos una vez te había cruzado, yo te acordá, eh... Sí. Te acordá, ¿no? Me acuerdo. ¿Vos estaba con uno de pelito azul? No, no. ¿Qué pelita tú? Yo solo me manejo con uno. ¿Con quién? ¿Con Luis me manejo? Con Luis, con el Verna. ¿Está el Verna ahora? No, no. Todavía no. Está dormido. Está dormido. Yo soy de mostaza, ¿viste? Ah, está bien, loco. Igual todo bien. Yo nada más te quería decir que, loco, el pasado quedó en el pasado, ¿entendés? Pero si vos consigues contar todo el pelo azul, avísame, loco, que yo le quiero pedir disculpas personalmente. Ah, yo sé quién es el pelo azul que está buscando. ¿El trapito? Sí, ese era, ese era. El trapito. A ver, dámeme que chequeo si tengo el celu. Dale, loco, que me siento re mal, ¿viste? Y estoy tratando de hacer buenas letras, loco. Le quiero pedir disculpas a todo lo que le hice mal alguna vez, ¿entendés? No, loco, no lo tengo. Pero va siempre al persen, labura en el persen, loco. Así que fijate por ahí. Está bien, loco. Ah, pará, y una última cosa, compa. Sí. Que sea la última vez que te haces el piola, gato de mierda. Dale, arrancá, compa, arrancá, 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 arrancá. Ese gil de mierda. Ese gil de mierda, compa. Una vez, una vez me pegó un palazo y yo se la juré, loco. Se la juré y se la juré, loco. El chabón panequeó de una manera, no sé ni qué quiso hacer el otro chabón. Se bajó el loco con un naca. Y sí. Igual ese tipo, ese pelotudo, ese un gil, ese. Ese es un gil, loco. Ese es un gil mal. Ese es un gil, loco. Ese es un gil, loco. El chabón panequeó, me durmió tres veces con un bate entre él y los dos de pelo azul, loco. De ahí pinto la bronca, ¿entendés? Va por la IPF ahora. El del pelo azul igual está más muerto. Sí, es verdad. Che, ¿a vos te pinché las ruedas, loco? Ah, que ve. Sí. Sí. Pasa que acá tira muy rápido, boludo. Le meto un ruedazo rápido. Yo le meto una cargación a la caprichosa entonces. Hacé la rueda y... Estamos, Benny. Che, mi compa me mandó el ping. Así que, ¿vamos para la casa? O para ahí, para el... Estamos esperando que le cambie la rueda. Igual, de última vamos nosotros y los otros sigan buscando ahí algún coso. Yo le voy a pedir ayuda a este a ver si tiene algo con lo que nos pueda colaborar. Ese bandido que le hizo... Dígame por qué lloran. Tu cuyón. ¡Upa! ¿Son anástitos? ¿Y estos? Son los nuestros, son los nuestros. Estamos... Nada de policía que me hizo... ¿Pasa delito? ¡Cordova! ¡Ay, la concha! Dime. ¿Por dónde anda? Vamos, Córdoba. ¿Manejaba? Bueno, manejo yo porque me mandó el ping. ¿Cordova? ¿Por dónde, por dónde anda? Nos vamos a juntar con un tipo, loco. Que conoce a otro tipo, que conoce a otro tipo, que conoce a otro tipo. Y entre todos esos tipos, quizá un tipo es negro. Bueno, ¿dónde? Listo. Estamos en BN, no, solo. Llego y te mando ping. Ojalá sea mi tipo. No, 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 no. Pero no, mire, tío Alberto. Che, está bastante lejos, pero me dijo que también esa casa puede servirme de refugio, loco. Así que capaz me sirve. Vamos a ver qué tiene entre manos, loco. Pero, flojita mansión, ¿no? ¿Sabes dónde es, Córdoba? Que no te vaya a vender, tío. No, por eso vamos nosotros, por eso vamos nosotros. ¿Para qué cosa? Ya sabemos. Está el cuadro, un salchiporón acá para defender. Es una mierda, este auto, loco. No sabe doblar, no me sabe manejar. Che, hay alguien en el coso, fíjense. A ver, fíjate, Dirtimony. ¿Qué cosa? Fíjate ahí en el... Es el como del Medio Oriente. Bórralo. Ah, Medio Oriental, Oriental. Oriental. Simpsons. ¿Quién es? ¿Ese Kira? El chino de las carreras, eh. ¿Qué te parece, Córdoba? Estoy a tu nivel. Mirá. ¿Viste? Quedé en una sola pieza. God, boludo. No me la conté, Buta, que está llegando el SIDA. Después de tantos laburos honestos que hiciste, loco. Pero si casi ni laburé. Es verdad, loco. Es más no me has pagado, vos. ¿Qué no te voy a pagar? Si yo le repago a toda mi Buta. A no ser que sea gemela de otra Buta. No me hagas nada. Es verdad, es verdad. Me había olvidado. Pará, loco. Que todos estos días estuve jugando al Neforespi, loco. Y se derrapa distinto. La concha de su madre. Va, hay una pequeña gran diferencia, ¿eh? Me olvidé cómo se derrapaba acá, Córdoba. ¡Ah! Mirá que te mueves, me paro de cuatro calles, eh. La mejor en cuatro es tu mamá, Córdoba. Este es el segundo mejor, querrá decir. Te estás desubicando la banda, vos. Tienes razón, tienes razón. Callate, vos. Es que no soy yo. No soy yo el que lo dice. Es el barrio. También. No, no, no. Se está ñiéndole mierda ya, ¿eh? Ya, ya, ya. Convive, ¿estás bien? ¡No anda, este auto de mierda! ¡Tito! ¡Tito! Te juro que no anda, Córdoba. Te juro que no anda. Manejá vos la concha de tu madre, Córdoba. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Sí, bien. Ahí está. ¿En dónde se reúnen? Para que tuvimos un percance. En el coso, amigo. En el coso ese. En el coso. Mansión roja. No sé lo vi. ¿Dónde porongas eso? En realidad es arriba de la mansión roja. Es la mansión que está arriba del viñedo. Sí. Ah, sí, hermano. Ah, sí, sí. Le voy a ir, le voy a agarrar. Uh, lo pasote por arriba allí. Hasta, hasta. El recletín. Chiquito a la cajita. ¡Pero no entré de un amogólico! Ya. Hola. Buenos días. Chau. ¿Qué onda? ¿Qué onda, loco? ¿No hay policía acá? ¿Sí? ¿No hay policía acá, no, Gampito? ¿Por qué va a haber policía aquí en mi casa? ¿Qué sé yo, loco? Estoy re perseguido, amigo. Hay un represión por mi cabeza, loco. ¿Hay policía o no? Exime la verdad, loco. ¿Mía que arranco los tiros, vengo con la caprichosa en la espalda? No hay policía, que lo único que hay es mi mayordomo. Preséntate, mayordomo. Muy buenas, caballeros, señorita, señorita, caballeros. Todo un placer servirles. Hola, buenas. ¿Qué haces, capo? ¿Todo bien, loco? ¿Todo bien? ¿Y todo qué tal? ¿Pero qué te ha pasado? Todo correcto. ¿Vuelves a ir sin zapatillas? Y estoy en la miseria, loco. Así como me encontraste, así mismo todo. Y me tuve que cortar el pelo y poner una barba falsa, compa, ¿entendés? Es falsa esta barba, no es de verdad. No soy tan feo, gato, lo juro. No tenés frío así sin camiseta ni nada. ¿Y vos? ¿Qué pasa sin ropa? ¿Cómo que vos? ¿Qué estás en vos, ser, compa? ¿Qué? ¿Sabés qué? ¿Me suena eso? Algo que diría un policía. ¿Qué sos policía vos? ¡Sos policía! ¡Sos policía! ¿Qué dices, Ferberk? ¡Para, para, para, para! Si no, pa, si va con un chándal morao. ¡Inculpá, compa! ¡Inculpá, me estás persiguiendo de la policía por todos lados, compa! ¿Estás desquiciado? ¿A mi casa? No hay cámara acá, las apagaste, ¿no, Gapito? ¿Las apagaste? ¿Qué te piensas que soy un guarro? Está bien, compa, está bien. Sigue al mayordomo. Ábreles la puerta, vamos. Por aquí, por favor. Los demás que son tus brothers, amigos, ¿o les has pagado? No, 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 por aquí, por favor, por aquí, por aquí. Son amigos estos, luego, son mis amigos. Por aquí, por aquí, por aquí, en fila, por aquí, por favor. Perdón, what? Cuidado. Claro, por favor. Muchas gracias. No, disculpá, disculpá. Por aquí, en fila, por aquí. Por aquí, en fila, por favor. Pero, ¿en fila dónde? Por aquí, por aquí, por aquí. Por aquí, por aquí. ¿Lo puedo matar, amigo, a este? ¿Lo puedo matar o no? No, no, tengo, tengo, tengo tu cadáver. No es él, es el Chucky. Lo tengo, ahora lo llamo. ¿Lo tenés? Sí, está, está, bueno, está por aquí. Estaba en el Perth. Uh, perfecto, compa. Ah, pará, ¿quién es? No, pero el Chucky no, no le sirve. No, pero ese no sirve, ese regordo, compa. Para el plan no sirve. Bueno, pues buscamos a otro. Bueno, le pedimos un cantante histórico, pero, oye, adelante, disfruta mi casa humilde. Pará, compa, antes yo te quiero contar un poco la secuencia, para que vos sepas en qué situación es la que nos estamos moviendo y por qué tengo la tartamuda en la espalda, compañero. Escuchá, hay precios por mi cabeza, ¿entendés, compañero? Entonces nosotros lo que queremos hacer es agarrar a alguien parecido a mí, ¿entendés? Lo pelamos, le ponemos barba, lo tatuamos, hacemos toda la movida y cobramos la recompensa. Y cuando se den cuenta, bueno, no van a querer volver a agarrar, ¿no? Pero, qué sé yo, por lo menos tenemos plata y me puedo comprar una zapatilla, loco, quedando un recagado de frío, ¿entendés, amigo? Vale, pero ¿y por qué te siguen? ¿Por qué te buscan en tu cabeza? Ah, una boludez. ¿Cómo que la boludez? Si te vas en la onda... Secuestrar a la hija de un policía que la amenacé de muerte, solamente la agarré, la torturé, la metí en una casa de tortura, agarré a muchas prostitutas de Barrio Bajo, las vendí, las maltraté, las golpeé, después me abusé de ellas y me quedé con todo su dinero y después de eso incendió un hospital con muchos niños adentro, maté 50.000 inocentes y puse una bomba en Japón, volví, puse una bomba acá, maté a todos, después salí, me metí preso, salí, maté, violé, cagué, chupé, pero nunca mal tipo, vos sabés, Gambito, dos boludeces, dos boludeces, pero viste que acá en Argentina no te perdonan nada, ¿entendés? Es así esto, loco. Yo quiero salir adelante, compa, pero vos sabés, loco, no me deja, no me deja la situación en el país, loco, ¿entendés? Yo soy un tipo bien, loco, mirame a los ojos, loco, mirame a los ojos, yo soy un tipo re bien, re humilde. Sí. Muy humilde, muy... De verdad que no... Perdón, es que he estado enfermo una semana, pero de verdad que no quieres cambiarle de vida. Es que ya no puedo, compa, ya me estás buscando toda la ciudad, loco. Yo sé que vos puedes confiar porque vos fuiste el primero que me ayudó. Y vos callate, que esto es policía, gato de mierda. No, no es policía. Policía. No soy policía. Ah, loco, perdón, loco, perdón. Es que pienso que eso ha estado policía, compa, la concha a su madre, compa. ¿Cuánto la aportís? Cuatro millones de... Yo sé que vos no me vas a cagar porque mirá la mansión que tenés. Cuatro millones para vos no deben ser nada, compa. Y si me cagás, ¿sabés qué te hago, no? ¿Sabés qué te hago, ambito? ¡Eh! ¡Eh! Ah, vale, son tus brothers. Vale, vale, más brothers. Estos son mis brothers, loco. Estos son los que responden sin pinta quilombo, loco, ¿entendés? Por eso te digo, ambito. ¿No hay ninguno que se parezca a ti? Digo. No, estamos buscando en toda la ciudad, compa. Me tenés que ayudar a conseguir uno, loco. Tiene que ser para allá, para allá. No tenemos tiempo, ¿entendés? Entiendo. Vale, vale. ¿Y el ETSH este Chucky no tendrá algún cantante? ¿Así con tatuajes? Y le preguntó acá a mi compañera la buta del ferrocarril, pero le dijo que no. ¿Cómo que ella es la buta del ferrocarril? La buta del ferrocarril. Yo soy la buta del ferrocarril. ¿Por qué se llama así? ¿Por? ¿Soy conocida? Es que la conoces vos de algún lado, loco. ¿Me debes porcentaje? No, no la conozco simplemente porque es de ese apodo. Pagame entonces lo que me debes. Pagame a mí, loco, que me corresponde el 90% de lo que ella generé. No, pero que no la conozco, pero ¿por qué tiene ese nombre? Porque es puta y vive en un ferrocarril. No se te pasó por la cabeza. Era, era. Pero era, ya no soy. Es verdad, ya no es, loco. Ahora es la mujer normal del ferrocarril. ¿Cómo que normal? Bueno, respetable. Bueno, pues adelante. Antes tenía poder. La mujer decente. La mujer decente del ferrocarril. Del ferrocarril, tarado. Del ferrocarril. Porque te mato, vos. Pará, pará, pará. Ferrocarril. Che, entonces, ¿qué onda, Gambito? Decí que nos puede ayudar o no, porque tenemos que salir a cazar, loco. Yo te vine a contar nada más la secuencia, pero si algún día no te vuelvo a ver, sabés lo que me pasó. Estoy en perpetuo o muerto, ¿entendés, compa? Y yo me quería despedir de vos. Porque vos fuiste el primero que me ayudó. De hecho, te voy a dar un humilde regalo, loco, para que vos sepas que yo me acuerdo, ¿entendés? Tomá. Te voy a dar esto. ¿Cuál es tu número de zapatillas, tu talle? 40. Tengo un pequeño. Tomá, loco. Esa fue la bala que te di. Es la del primer tiro en el pecho que me la dieron, loco. ¿Entendés? Se puso un poco loca. Fíjate, loco. No es cualquier bala de rifle. Esa es la del primer tiro en el pecho que me dieron a mis ocho años, loco, en un robo. Ah, vale. El regalo era la... Vale, que el regalo era la... Sí, loco. Tiene un poco de sangre de cuando yo tenía ocho, loco. Pero para mí es repreciado eso, ¿entendés? Yo te la doy a vos, para que vos la cuides, loco, y vos sepas que yo confío. Pero no me vendás con la gorra, Gil. ¿Y por qué te ponés en cuatro? ¿Qué querés? ¿Que te archemos entre los muchachos? No, no. Pensaba que era... Bueno, el regalo, digo. Vale, la... Vale, la bala. La bala con... Hola, pues, mon. Está bien, compa. Está bien. Entonces eso, loco. Si conseguís algo de información, vos sabés, avisame, compa, ¿entendés? Cualquier cosa que sea. ¿Qué foto? ¿Para qué? ¿Para la gorra? ¿Para la policía? No, para la gorra. ¿Para una foto? ¿Qué? ¿Qué es la que le subí a alguien? No, si vos ya sabés, loco, como soy. Tiene que ser así, fachero, lindo, con nada de dolor a pata. Ustedes has cambiado mucho. Como yo. Ya no pareces... Ahora no te des pelo, barba. ¿Te hago una foto? Bueno, lo único... No, 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 me saqué la foto. Vale, 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 vale. Me saqué la foto. Claro, me saqué la foto. Vale, pero ¿y si mueres te hago una foto también? Si mueres, por si acaso... No, vos lo único que tenés que conseguir es que tenga mi color de piel. De lo demás nos encargamos nosotros. Lo tatuamos, lo pelamos, le ponemos barba y listo. Pipí, cucú. Con todo el respeto, este tiene los mismos tatuajes que tú. Si le das un poco el sol... No, pero pará. Es verdad, loco, eh. Te voy a matar, gato. ¿Qué me copias? Vos me copias. Se tiene que quema, literalmente. No, es verdad, loco. Che, ¿alguien tiene gasolina? Lo matamos y lo que vamos. ¿Qué quiere matar a mi amigo, gato de mierda? ¿Qué onda con mi amigo? Querías matarlo tú, pero bueno... Es que tatuajes, ya hay los mismos tatuajes puestos. Ah, loco. Mala idea, vale, mala idea. Vale, pues te aviso si encuentro a alguien. Dale, loco. Yo estoy atento una hora más en la ciudad, loco. Así que avísame, loco. Que yo tengo que salir a cazar porque si no, el que no labura, Dios lo asesina. ¿Por dónde vas a cazar? Solo por saberlo. Por la ciudad, loco. Voy a cazar morochito, morochito. Vale, por no venderte, digo, ¿sabes? Digo que... No diga esa palabra. ¿Qué, qué? ¿A qué masa vender? ¿A qué masa vender? No, no. ¿A qué masa vender? ¿A qué masa vender? ¿A qué masa vender? ¿A qué masa vender, gato? ¿A qué masa vender? Amigo, que tengo tu bala. Pará, pará, pará. Es verdad, loco. Disculpá, compaño. Se me hizo vender a mí, ahora quiere vender a otro. Es que estoy redrogado, compa. Estoy redrogado, compa. Disculpáme. Bueno, Gambito. Nos vemos la próxima, entonces. Pero avísame cualquier información que tenga de la policía, de cualquier persona, loco. Que nosotros estamos recontra ready, loco. ¿Me escuchaste? Perfecto. Perfecto. Nos vemos, Gambito. Y gracias por tu humilde morada. Y te gusta refregar que vos tenés plata y yo no, ¿no? Está bien, loco. Está bien. Está perfecto. Podrías tenerla. Podrías tenerla y ser buena onda. Te lo ofrecí. Me sigo. Che, Chito, vos estás seguro que este no nos va a vender, ¿no? Este fue el primero que conocí en la ciudad, compa, cuando yo era pobre. Y ahora soy pobre de nuevo, entonces vuelvo a recurrir a él, ¿entendés? Yo creo que no nos va a vender y si no querés vender. Uy, ¿y ese auto de atrás? ¿Y ese auto de atrás? ¿Lo viste, no? Ah, está cagado. ¿Volamos? ¿Volamos o no volamos? ¿Volamos en IDF? En la IDF no hay nadie, porque se llaman de averiguar. ¿Volamos o no volamos? Volamos. Tendríamos que ir. Que la tenías escondida. Al Perl, escapa. ¿Al Perl? Sí, porque en la IDF no hay nadie. Uy, creo que no era por acá. No. No, sos un boludo. Uy, lo tenemos en rojo. No tenés kit vos y avanzada ni pedo, ¿no? No, yo no. Yo tengo, compa, una ganzúa. Sí, cuando está en rojo se queda. Yo tengo, yo tengo. Yo tengo, yo tengo, yo tengo. ¿Quién? Fijate ahí. Ah, pero joya. Quedó pipi cucú. ¿No querés ese mecánico? Es lo último que tenía, ¿viste? Es el kit. Kibutoki, le digo yo. Se la re banca ese. No querés ese mecánico, no vendré bien. El rey salto se banca ese. Se parece a la mamá de Córdoba. Sí. Uy, este tipo, boludo. Queda roja como el auto. Este tipo, boludo. Yo la destino del todo. No, no, no. Salto al auto que queda roja. No, no, no. Ya, 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 ya. Extrema, boludo. Pero tienes razón. En serio me enteré. Uy, lo voy a explotar todo. Lo voy a escurro. Me voy a molar con una gasolina con tal de que mueran todos ustedes conmigo. No, no me importa. Pará, gopa, no chistes. Somos re amigos de tu mamá, nosotros, gopa. La re respetábamos nosotros. Che, ¿cómo puede ser que estemos en escasez de negro, boludo? Sí, ¿no? ¿Qué hora que lo pienso son los únicos de los negros que vi? Soy el único de la ciudad. Che, de última, nos la jugamos mucho. Si vamos a la profesoría, a ver si rescatamos al policía ese. ¿A cuál? Sánchez. A Sánchez. Son medio noctámbulos los poli, boludo. El tema es que si secuestramos a Sánchez, el Mack y todo el escuadrón. Nah, pero le amenazamos a la hija. Le amenazamos con la hija, que la hija es una... Sí. Ah, es verdad. Por eso, ese es el único que podríamos secuestrar porque le decimos que si habla... No, no tengo uno. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Qué dice, porfa? Lo estoy... ¿Hola? ¿Qué estás haciendo? No. Ah. No, si querés te busco. No, sí. Necesito ayuda, pero... Te lo tengo que decir en persona porque es un poco complicado. Se puso modo puta. Bueno, ahí voy. Para mí que siempre lo sigo diciendo. Chao. Se puso modo puta. Sí, literalmente. ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Quién era? Tienda de ropa, barrio... Un hill que me cae como el orto, pero nos re sirve. Mal. Vamos, vamos, vamos. Tienda de ropa, barrio... Barrio... ¿Cómo es? Juto, está en la tienda de ropa, preparadísimo. Chicos, tienda de ropa, barrio bajo, tenemos a uno. ¿Cómo te va? ¿Te preocupas, flepís, cariño? Ya estamos, ya. No importaba el acento, ¿no? Porque este habla como español. No, no importa. Pero para, ¿qué hacemos? Primero bajás vos y hacés como que vos también sos la víctima, cosa que después no te venda el chabón. ¿Qué te vó lo decís? O caemos todos a cara de perro y lo traicionás ahí. No, me la chupas y me cae como el orto este. Sí, está bien. ¿Volamos o no volamos? Volamos, volamos. Ok. Pero controlala, así nos quedan rojos de vuelta el auto. Listo. Va. Un pequeño atajo. ¿Dónde? ¿Dónde? Todo lo día manejando la ciudad hasta este cordobés, loco. Y pasa mucho tiempo al pedo, ¿viste? Pedro. Tienda de ropa barrio... No sé decir esa palabra. ¿Pueden decir ustedes barrio bajo? Barrio bajo, boludo. Es que la tipa, boludo. Barrio bajo. Mirá que los cordobeses nos comemos la regla esa. Barrio bajo, yo ya. No podés ni decir la culia. Bueno, amigo, pero disculpá. Me hacían así. ¿Qué querés que le haga? ¿Qué hace Beethoven? Estamos a punto de secuestrar a un chato chato. ¿Cómo no? ¿Y esa cara de que te falta sexo, maestro? ¿Qué hace Dios del sexo, administrador de diablas? ¿Cómo? ¿Cómo estás, fachero, facherín? ¿Todo bien? Bien, pero ¿y esta movie? Escuchá, esta movie es así, compa. Me vas a levantar la mano y te vas a subir a la camioneta que está allá atrás. ¡La concha de tu madre! ¡Dale! ¡Dale! ¡A la camioneta de acá! ¡A la camioneta de ahí! ¡Te vas a subir, dale! ¡Subite, subite, subite! ¡Olor a pata! ¡Dale, mandale cumbia! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡No tengo tiempo! ¡No tenemos tiempo, Gil! Voy, voy, voy. ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué te pasa? ¿Estás a subir o no? ¡Subite, subite! ¡Loco, no seas tímido! Se regaló, compa. Se regaló. ¡Vamos! ¡Eh, corten la comunicación y toda la movida! Intimídenlo y vamos a Coso. A un lugar medio lejos que tenga una tienda de ropa cerca. A esa podemos ir, Capa, o no, Córdoba. ¡Te vamos! ¡Síganos nosotros, síganos nosotros! ¡Vamos a esa, Córdoba! ¡Vamos a la de Sandy! ¡Vamos a la de Sandy! ¡Estás más alejada todavía, que ahí no jode nadie! Vos decís que en esta jode alguien, yo creo que no va a ir nadie ahí. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está tenemos la peluquería del lado! ¡Vamos a la que está ahí! Bueno, mejor, si hay que cortar el pelo. ¡Ahí está la peluquería de Salah ahí al lado también! ¡Eh, le podemos poner hasta los cosos en los ojos que tenés vos! ¿Qué tengo, compa? Los cosos, eso, los... ¡Depresión! ¡Ah! ¡Tengo cosos, compa! ¡No tenés... ¡No tenés ojo distinto! Negro, loco, sí. Sí, loco, decílo, loco. Decí la palabra, negro, loco. Tener ojo negro. Pasa que no sé cómo se dice cuando no tenés esa cosa de ahí adentro. Pasa que está tramada la salteña. No, amigo, yo estoy tanqueando, estoy tanqueando. Sí, ¿y quién es este, loco? ¿Este qué onda? ¿Con quién anda? ¿Con quién se mueve? ¿Vos sabés algo de este o no sabés nada? Este lo hemos visto varias veces en el taller. ¿No, Curdo? A ver, este... No sé con quién anda, pero... ¿No anda con los viejos por ahí, con ese grupo? Quien se quería andar con nosotros en su momento, pero era medio gible, entonces como que lo pateamos al pingo. Y a mí me falta el respeto, entonces a mí me cae mal. Prefiero, entonces, compa. Uh, esta recheta, esta tienda, loco. ¡Bájenlo, este! ¡Bájenlo! ¡Bájenlo! ¡Bájate, compa! ¡Bájate! Voy, 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 voy. ¡Tranca, tranca! Vení para acá, vení para acá. Escuchame, compa. La cosa es la siguiente. Primero te voy a cambiar de ropa y después te vamos a explicar qué hacemos. Dale. Ah, vale. Técnica del disfraz, ok. La técnica del disfraz, exacto, loco. No estamos entendiendo. Mirá, en chaqueta ponete la 15, perrito. La 15. Decíle ahí al... Ahí les mandé mensaje como si fuera que... A mi amigo. Este es amigo, así que te lo no va a denunciar, porque el de la tienda es mi amigo, loco. ¿Qué haces, Juanchi? ¿Todo bien? Está preguntando, pero dijo que le estaba llamando a Natal. 15, 15, venga. Perfecto, 15. Camiseta 15, brazo 62. Perfecto, perfecto, perfecto. Dirijillo. Cabello 0. Decile que te pasen la 0. Total, no hace falta ni ese peluquero para que te pasen la 0, loco. Ahí está, mi niño. Perfecto, perfecto. Ahora, pantalón 1. 1, 11, pantalón. El básico, ¿no? Sí, el básiquín, pero el 11. Ahí va. Perfecto. Debo ser marcado. Listo. Pero nos estamos reentendiendo, compañero. Zapato 34. 34. Ahí lo tiene. Perfecto, loco. Nos vamos reentendiendo. Está todo perfecto. Ahora, máscara 229. Buah, tío. ¿Me toca la barba? Te toca la barba falsa. Tranquilo. Después te la sacás, compañero. No hay ningún tipo de problema. 2, 2, 9. Cubran que no entre la gorra. Nada de eso, compa, usted, eh. Nada, tranquilo. Perfecto. Listo. Te la pusiste. Ahora agafas menos 1, loco. Que son muy feas las que tenés. Joder, pero, tío. Bueno, me han dado más que eran gratis. Pendientes 29. Pañuelos y collares 162, loco. Dale. Joder. Relojes. Eso no hace falta. Y nada más, loco. Dale, dale, dale. Corte y pega, hermano. No te preocupes. Dale ahí. Somos iguales. Pero yo tengo uno de estos. El color de la barba no es el mismo, creo. Ah, el color de la barba, compa. Ponételo el mismo porque te apuñaló, gato. Ponete el mismo, gato. No, 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 no. Tranquilo, tranquilo, relajo. Relájate, relajate. ¿Qué número eres, Tito? Dale, amigo, porque yo tengo un palo acá y no voy a tener dudas en usarlo, compañero. Hacéle caso al jefe. Relájate, relájate. ¿Qué, qué, compa? ¿Qué número es? La 6, no conecta. ¿Qué número es qué? La 6, no conecta. ¿Quién es la barba? Ah, el... Decíle acá el número que no se acuerda, el detalle. Porque si no se va a poner... A ver, la barba es... 13. 13. Mientras mame la mamá, mame crece. Che, ¿qué onda ese pedazo de mancha de caca que es un lunar lo que tenés en la pelada, hijo de puta? No, tiene que ir al coso de tatuaje. A sacarse el miradero. Una concha tiene, boludo. Sí, una concha. Yo la tenía, boludo. No, es que me rasura, pero ahí a tope, ¿sabes? Me gusta tu tatuaje, ¿eh? Este no está tan distinto, loco. No. Lo que sí tiene que poner cara de enojado. Eso, tenés alta cara de puto, amigo. Sí. Pero, bueno, sí, soy un buen putito. Coño, va bien, va bien la cosa. A ver, loco. A ver, a ver. Si te voto con los labios, culea. ¿Qué onda, loco, a ver? ¿Estamos iguales o no? Me pijó una vispa, coño. Sí, faltan las cejas. Y eso, la arruguita de la frente. Y como, no dormí por cuatro, como catorce horas. A ver, es que me quiero enfadar, pero no me puedo enfadar, tío. ¿Querés que te hagan enfadar? ¿Querés que te hagan enfadar? No, 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 no. Vamos al coso de tatuaje, entonces. ¿A la barbería o no? Vamos, vamos. Vamos a la barbería, loco. Vamos a la peluca, está acá al lado. Dale, negro, en descalzo. Está quedando, está quedando. Está igual, ¿no? Sí, sí, sí. Los tatuajes de la cara al menos tienen que cambiar. Los otros no hacen falta, porque ya no creo que los policías conozcan cada tatuaje mío. Una arruguita. Igual subieron una foto tuya, ¿eh? Sí, pero de la cara. No, ah, sí. No, mitad de cuerpo, no, mitad de cuerpo para arriba. Sí, sí, es verdad. Igual yo no creo que nadie sepa. Nada, ni sepan, ni sepan, nada, no. O sea, para cuando sepan ya no van a haber pagado, ese, la movida. Puta compita. Vení, vení, eh, Marquito, ¿qué onda, gordo navaja? Eh, Johnny, ¿qué onda, los pibes navajas? Estos son amigos estos, vení. Tráiganlo, loco. Que me están van a estar ladrando la radio, colega. Pero pará, ¿qué hacemos acá, amigo? Acá no tenía que venir, tenía que venir la cosa de tatuaje. Para que se corte el pelo. No, pero no es pelo, es tatuaje. Mi conchita, mi conconcha, mi conconcha. Pero es los tatuajes, no es barbero, ¿eh? Pero bueno. Vamos, vamos, vamos. Una arruguita. En la frente. Que lo tuvieron acá un poquito de maquillaje. Claro Que te pongan un maquillaje, loco de arruga Vení Madre mía, parece esto La película del estalón A ver No te olvidé cómo estaba después, compa Porque si no vas a quedar muy fachero Igual un par de tatuajes más, eh Hay que meterle Oh, está enojado, enojado, compa, enojado Oh Me he enojado antes, pero Oh, ahí te cambiaste la pelada, loco No sé qué tocaste, pero se te cambió la pelada Claro, te tienes que pelar Al cien por ciento Sacale una foto ahí No, no, pero eso es en tatuajes Me ha enfadado, no puedo ponerme, corre acá Está bien, bueno, perfecto Lo viene enfadado, ahí está, perfecto, listo Fuá, yo estoy re enojado, amigo Arrugas Ah, acá voy a hacer lo de los ojos Pero los ojos también Sí Ah, compa, te tenés que poner Al lente de contacto, compañero Ok Andate a color de ojo 28 Dame por baby Que me ponga la de contacto, ¿no? Sí No, no, esos son lentes ¿No, no, color de ojo 28? Uuuh, ¿quiere que te mate? No, pero eso no Che, ¿alguien puede...? ¿Alguien puede llamar a...? Chico, eh... ¿Alguien puede llamar a Beto y decirle la radio en la que estamos? Porque me llamó recién Chico, la última vez que... ¿Qué pasa, Gambito? Eh, eh, que hay alguien que te quiere entregar A la poli Me he enterado ¿Quién, compa? ¿Quién? La tengo aquí delante ¿Quién es? No jodas, no jodas Yo sé quién es, compa ¿A quién le debes dinero? Dos millones A nadie, compa, güey A todo, en realidad ¿Cómo se llama? Es más Bueno, me dijo que él te hizo subir la búsqueda de dos millones a cuatro Yo sé qué mierda, eh, compa Pues, tú sabrás, a ver ¿Cómo te amas? El que le quieres entregar ¿Cómo te amas? ¿Cómo te amas? ¿Para decirse un ratito? Pero, coge, tío, con la barba, los ojos estos de serpiente moribunda ¿Sabes lo que te digo? No, no te amas por la cara ¡Es el taxista! Claro, tío Taxista ¿Cómo se llama el de la rima? ¿Es que rima? ¿Cómo que rima? Sí, es un hombre Es un hombre rima ¿Qué rima con qué? Sí, con... ¿Conoces a Beto? Beto, sí, mi amigo Mi buen amigo Beto Pues, agáchate ahí Te la meto ¡La concha de tu madre! Me estás haciendo una llamada de broma, este La puta que lo parió Si me decís algo, pues, sí ¿Qué onda? Lo único que decís es... La puta que lo parió, loco ¡Me recarás! ¡No me flasheé! ¡No me flasheé! ¡No me flasheé! Dale, vamos, vamos Vamos a la de tatuaje, loco ¿Es la más cerca? No puedes pelarte ¿Qué pasó? A ver los tatuajes Vamos a la playa Que ahí no vamos a la de tatuaje ¿Qué onda como? ¿Qué onda como? ¿Qué onda como? ¡La concha de tu madre! ¿Qué onda como? Subite, Tito Dale, que va a venir la policía ¡Ya te, Tito! ¡Alántico! ¡No me flasheé! ¡No me flasheé! ¡No me flasheé! ¡No me flashe! ¡No me flashe! ¡No me flashe! ¿Qué pasó, Tito? Ni idea, me miró re mal, compa Me sentí resarpado ¿Qué querés que haga, loco? Hay recompensa con mi cabeza ¡Listo! ¡Listo! Roberto, me asusté Roberto, la concha de tu madre Pero te están diciendo boludeces Obvio, no es tiempo de chiste No es tiempo de chiste, compa Me asusté, Luna Pensé que era de verdad, loco No, te preocupás Mira, la verdad es que yo pensé Que ellos te querían vender a vos Mira, vos, que hijo de puta Vos avisame, compa Vos sabés que yo confío más bocas en esos giles, eh A eso vine, Tito A eso vine Pero Gambito es, compa, loco Él me ayudó cuando yo ya era pobre, loco ¿Entendés? Claro, bueno El tipo pensé que te quería vender Y entonces vine a ver qué pasaba Pero no, está todo bien Está todo bien Somos todo amigos Ahora le voy a hacer un asado a los chicos Nosotros Perfecto, Beto Nosotros estamos haciendo un plan maestro, Beto Ahora te lo vas a enterar Uh, sí, me contó el ruso Si te das ayuda, me llamá, eh Mamá, dale, compa Siempre que vos querés venir Ya sabés Avisame y te paso la Ubi Dale, gracias, Tito Suerte con eso Avisame si necesitas algo, eh Dale, Beto Que andés bien, mi amigo Chao Como lo quiero al Beto Che Dale, dale, Tito Dale, Tito Dale, Tito Bajate, Tito Dale, dale, Tito Qué onda, guacho No me splashé Bien, bien, bien Che, me gustó, me gustó Me gustó la actitud No me, no me, no me, no me flashé Su Tito, Calderón Compa, cada vez que digas una palabra Tenés que decir compa Al final Qué onda, compa, combo Y no tenés que decir la cese Qué onda, compa Copo Es un pelotudo Me gusta, es como yo Era pena ver a alguien así No me flashé, no me flashé Y este quién es Y este quién es Yo soy Tito, Calderón Usted que vos Qué onda, qué bomba Qué bomba Qué no me flashé Tenés que insultar a todos, loco ¿Y este quién es? ¿Y este quién es? Eh, no me toques la vija La vija La vija Me gustó, me dijo vija No me toques la vija Me gustan la puja y la pija No, cómo era La buta, la buta La buta, la buta Más buta Más buta Más buta Más buta Eso ¿Qué es? No me gusta la buta Y la vija Más buta, la buta Escucha, compa Pará, pará, pará En coso Escucha Toti Escucha En la cara En los corazones Ponete corazones Corazones rojos Están en cabeza Creo que es el tatuaje número 2 Vaya, vaya Uh, nos fusionamos, compa Sí, sí Te veo la idea, colega Eh, compa Viene ahí, loco Compa, compa Está muy vale Me gusta la vija Aguante la buta Aguante la buta Primero y principal Sacate esa mancha Del lunar feo En la cabeza Que tenés Hijo de la gran puta Sacate esa conchita ¿Dónde está mi conchita? Mira, cuál es la comida favorita De la buta ¿Cuál es? La vija No Otra oportunidad Sí, bien, bien, bien La dijo bien Ah, es la vija La vija Sándwich Sándwich de vija Sándwich de vija Sándwich de vija Eso Yo, bro Todavía me está complicando ¿Y si alguien Alguien tiene comida, porfa? ¿Y esto quién es? ¿Cómo va? ¿Qué pusiste, Tito? Soy Tito Calderón Che, ese flequillo de carne Pelotudo ¿Qué? Hermanito Que te me complica, bro Pará, pará Pero tenés que poner Tenés que Tenés que ir a quitar tatuaje En cabeza Encontrar el que tenés puesto Y ponés abajo Quise quitar tatu Ah, ok, ok Anda quitando Uno, uno, uno Uno, uno Tata, tata, tata De la cabeza Eventualmente lo va a encontrar ¿Me lo tengo todo comprado? Anda quitando todo Anda quitando todo ¿Cómo lo quito? ¿Qué te pusiste en la cabeza? Che, ¿y la barba ¿Dónde está, hijo de puta? Se la sacó Se sacó toda la ropa Ok, ok A verme bien ¿Qué te quita con la cabeza ahora? ¿Qué mierda tiene El flequillo de carne? ¿Y ese quién es? ¿Y ese quién es? ¿Hitman? ¿Qué tiene en la cabeza ahora? ¡Voy, voy, 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 voy! No me paranoyes Qué raro, eh Está obvio Tiene un peinado Nada que ver Más feo que cuando me parieron Pero no te deja quitártelo ¿Al de la cabeza? La puta que te parió Claro Mirá lo que tiene Tiene demasiados tatuajes El cabrón Vete Vale, ya está Ya está Perfecto Ahora sí Ahora en la cabeza Trata de buscar uno Que dice corazones Corazones Sí Ahí está Yo te voy a ir tirando los nombres Perfecto Corazones Uy, pará Corazones Ahora Te lo pusiste al de corazones Ahora uno quise Dice buscarse la vida Empieza con Bu de buta Ok, ok Busco buta Buscarse la vida ¿Lo encontraste? A mí puede traer T2 Por la B de buta No sale, pero No, te volvió El flequillo de carne Hijo de la gran puta Pero vamos Imposible Si no tengo ninguno, cabrón Te ves, compañero Creo que te olvidaste de decirle Te olvidaste de decirle al tatuador Le tenías que decir ok, boludo Ahí está Tenés que decirle ok Ahora estoy peloni Y ahora me pongo los corazones Dale Ponete los corazones en la cabeza también, eh Ok Tenés que poner los corazones Que literalmente se llama corazones Después otro se llama acuchillado Por si lo ves Por nombre Uh, somos a imagen y semejanza, compa Eh Puñalada Ahí va, va adentro Ah, claro Vos lo tenés en versión español Entonces fíjate que hay uno que se llama Jame, Jame, J Dice Onda vital Dice Bro, que lo he puesto Me cago en tu Pe puta Pececitos No, eh Corazones Fíjate que hay uno que se llama Rápido y Furioso Pero ahí a vos te va a aparecer A todo gas ¿Qué más? Loreto y los chavalines A rápido Bueno, dime más Anda ¿Qué más tatuajes tienes? Acuchillado Corazones Corazones Buscarse la vida ¿Qué tiene la cara? Una cara A ver en la cara Mira Surf, tiburón Pececito El surf, mollar, aránido, morbido PTV West A ver, a ver El anterior El anterior Mira, yo me lo voy a pasar Él me dice Dale, 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 dale Dale, dale, dale Lo más importante son los Ahí está ese El delfín El anterior El anterior Ese, ese Oh Ese te queda facha Perrito Ese, déjatelo Seguí pasando No tengo pasta, hermano Me cago en su muerte No Yo te doy Yo te doy, compa Te damos dinero, muchachos Pasta para el compa Foda, es que me voy a mover, tío ¿Cuánto calzá, compa? ¿Cuánto calzá? ¿Cómo que pasta? 83 ¿Alguien que me diga cuánto calzá, hijo de puta? Yo quiero pesitos Quiero lucas 83 Ahí le di 500 Ahí le di 500 Ahí te he ido Mil pesos, loco Lo último que tenía Para comprarme una zapatilla Así que Usalo bien, loco Yo después te robé una tienda, hermano Y te recupero No te preocupes Está bien, compañero Dale A ver El tiburón, ¿no? El tiburón ese, cómpratelo Ahora Seguí pasando A ver, seguí pasando Tú dime, tú dime Dale, dale Anda pasando No veo nada No veo nada ¿Alguien ve algo? Ayúdeme, loco, también, ¿eh? Seguí pasando Seguí pasando Dale, no veo nada No veo nada Uh, araña Esa araña va ¿O no? No me acuerdo Araña para adentro Venga, sí Se me lo tapa la barba Pero bueno, venga Vale, no importa Dejátelo El FTV cree que lo tiene este, ¿no? No, no No Vos mirame Ahí me ves, ¿no? Bien Como para ahí Ahí está Ese creo que lo tengo No, ese No, no, este otro Creo que tengo uno más A ver ¿Timbo lo de Erdola en la cabeza? Sí Lo tiene Vale Seguí, seguí pasando Me va a sacar la barba, compa Este creo que también lo tienes, ¿no? Sí, ese dejátelo Ese, ese, ese Ese lo tengo Perfecto No hace falta que tenga todo Más que nada lo de la Lo del cuello El del cuello que hice Vadie también Ok Esa, esa araña la tengo Esa araña la tengo Perfecto Sí, el Vadie, la araña El fusil, no Muy bien, muy bien, compa Muy bien No, tirita, no ¿Puedes lanzarte un combito, porfa? Los cuernos, no Ese, ese lo tengo ¿Ese? ¿Ese? ¿Ese lo tengo? Sí, ese lo tengo El besazo, no, ¿no? No, tengo los corazones El as de pica Ok Ese no Uh, casi te apagan ahí Ese no, ese no Va quedando, Toti Vas quedando Uh, el anterior ¿El de corazón, no? Ah, el corazón, sí Espada de dos Este no lo tiene El anterior que he escrito Arriba de la ceja Bueno, fíjate una Que te queda escrito ahí Arriba de la ceja Ese, no, ese no Este no lo tiene No, ese no es Es diferente Ese, ese El anterior era El anterior ¿Vioda negra? No, el anterior El anterior Era arriba de la ceja Se te marcó recién Era uno que yo tenía Ese Otra vez ¿Este? No, otro ¿Este? Otro Otro Recién lo habías pasado, boludo Fijate por donde estabas Ahí está Ahí lo pasaste de nuevo Adelante Es la letra esta Que tengo acá en la ceja Otro más Bajá, bajá O subir Este, ¿no? No, no, no Después de ese Este, ese Ahí está Ahí está Ahí está Compañera, muy bien Creo que estamos Eso solo Después tengo otro más El otro Pero ese está bien Yo creo que ya va bien Sí, sí, sí Con eso está perfecto Compa, vamos Lito Ya está, Lito Te arruinamos la cara Perfecto Tito Muchachos Ya estamos listos Dios mío Pero si yo solamente Sigo para conducir Hermano Y para pegar cuatro tiros Cabrón Vas a ser un muñeco Tranquilo, compa Por estar colaborando Te vamos a contar Todo lo que queremos hacer Pero vos tranquilo Venite Yo soy Tito Tito, Tito No, no, no Yo soy Tito Tito, Tito Compa Había un tigre Que respiraba por el culo Se sentó y se murió Es una mierda ese chiste La concha de tu madre ¿Por qué se va a morir un tigre loco? Porque respiraba por el culo Siguiente paso Es buenísimo Está bueno Bueno Bueno, siguiente paso Es llevarlo a un lugar turbio A este Así hacemos el video Y le explicamos la movida Y le mandamos el video A la poli ¿Tú te escondiste? Córdoba Vos estás manejando Y sos turbio Es igual ¿Vos? Dame un segundo ¿Dónde llevamos a la chica? O sea, que se acerca de acá ¿No? Paleto El desarmadero Algo así Sí, soy el endoteador Soy el endoteador No, vamos a la fundidora Uno cerquita Por acá puede ser incluso Fundidora está acá cerca igual Soy el endoteador Está acá al lado Y ahí Escuchame, después Para hacerle tu documento Así como que él lo muestra En el video también Eh, ¿con quién vamos a contactándose? Vayan entrenándolo Mientras ustedes Que hable como yo Uh, ¿sabés lo que...? Ah, no Me queda re poco tiempo Tengo el tiempo cortado Me quiero matar ¿Cuánto? Medida Veinte Ufff Tito calderón, compa Así ¿Qué fue, compa? Sandwichito de mija Para toda mi puta Sandwichito de mija Para la popo Para la gorra Como en la cana Ahí va, ahí va Ahí va No, pará, Tito Entrá, entra Dale, dale No, Tito soy yo Tito, yo Te voy a dar con el palo de la nuca Uh, acá es donde se creó el guasón, ¿no? Sí, en una testa Escucha, compa Darme de comer Es que me quedo Bugatti, ¿eh? Toma, toma Denle algo, algo Para que coma, compa Que no sea una vista No, no, no Dame un saguichito Pero no de vija ¿Cuál sos vos? De vija De chanchito De vija ¿Cuál sos vos? ¿Qué dice el chan? 83 83 Para los corruptos Gracias Ahí está Ok, gracias Che, perfecto Ahora, gente Para mí la que hay que hacer La siguiente Lo tenemos Bueno, pará Primero te voy a explicar vos, compañero Dime, dime Escucha Yo te voy a explicar la cosa Con mucha educación Porque vos fuiste un reen muy educado ¿Entendés? Entonces yo confío en vos Vos tenés que confiar en nosotros Vos no vas a salir lastimado A menos que haga todo lo que nosotros decimos ¿Entendés o no entendés? Entiendo Perfecto En el caso de que vos rompas Una de las cláusulas Del contrato invisible Que te vamos a hacer firmar ahora Te vamos a buscar Te vamos a matar vos A tu mamá A tu hija A tu novia A toda tu familia Me escuchaste Pero te vamos a hacer su frisco De la gran puta Me escuchaste Me escuchaste Escucha 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 Bien Buena voz Buena voz Bueno, entonces firma, compañero Firma la voz invisible Tomá Tomá, dale una virón Mi invisible Estoy invisible Porque esto no tiene que quedar registrado Ningún papel, loco Firmame la hoja de un papel Eh, viene ahí amigo Este sabe de poema Toma, toma, toma Listo Ahora quiero que practique Como dijiste ¿Quién le pasa la ubicación Al Beto, al viejo? Escucha Sí, ya la tiene Pero dime un par de frases Por si tiene la cara No, pero es que Desde ya Escucha, compa Pero pará Tienes que hablar Es la siguiente fase Claro A partir de aquí ¿Qué hace? A partir de eso Escucha La situación es la siguiente Yo soy Tito Calderón Compa El más buscado de la ciudad Hay una recompensa De 5 millones de dólares Por mi cabeza ¿Entendés? Sí Toda la gente Está pendiente de eso Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nosotros vamos a cazar Alguien parecido a mí Que ya lo hicimos En este caso Sobo Lo vamos a vestir Parecido a mí Tienes que actuar como yo Y te vamos a hacer Hacer un video Ese video Se lo vamos a mandar A la policía Y en ese video Vos tenés que decir Que te vas a entregar Espera, espera, espera Y es mejor que grabes tú No, 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 no No, para mí que grabe él Y yo le hago la voz de atrás Eso, eso, eso Yo muevo los labios Todo en triculo Y él habla En alto Para que se escuche en el micro Ah, eso es tremendo Esa buena Claro, porque cuando me cojan Me van a coger a mí No a él, ¿sabes? Porque no a él Oye, tatuaje de la falda Esta puta movie ¿Sabes? Claro, claro, es verdad Entonces vos todo el día Mantén apretado ahí La tráquea Como si estuvieses hablando Y yo hago la voz de atrás ¿Entendés? Yo hago así Voy soplando así Bajito ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Coño, voy soplando Para que se me muevan los labios Creo que solo con apretar la tráquea Ya se mueve Pero Pero como no soy Ok, ok Está bien Entonces ¿A quién graba, loco? ¿Quién graba? Si queréis, grabo ¿O qué queréis? Graba con la tablet Con la tablet mejor, vale ¿Con ese fondo ya? Con ese Igual no importa lo turbio que sea el fondo Porque es obvio que el tito Va a estar en un lugar turbio ¿O no? Uh, se me ha roto la tablet Vais a tener que agravar vos Yo tengo, yo tengo O si no me puedo grabar yo mismo ¿O no? Es que Como te ves Cuando agarre Así le ven los detalles Si no vos me haces una cosa Compa Que la poli la cara es molista Él mueve los labios Y vos habla, ¿entendés? Él habla, habla del micro Esto es todo lo que vamos a hacer Ah, listo, perfecto Bueno, pues ¿Dónde nos ponemos Hermano, gemelo? Al lado del chorro Al lado del chorro aquel de lava Ahí, tiene que ser épico Este es cine, ¿entendés, compa? Vení acá Hay que hacerle, hay que hacerle Nos ponemos todos de fondo Como a más que a rato Para que parezca un acto Sí, sí, sí Bien, bien Sí, sí, sí Alguien quiere mi AK Se la presto Si quiere hacerse ahí el malo No, me pongo yo Para grabarla, si quiere Mira Bueno, se la doy a el choro Sin bala Tito, Tito, ven Se la doy al Toti Que la tenga él, que la tenga él Así aparece más real Tomá, Toti Tú hablas aquí, tú hablas aquí De entrada de ahí Que no te vean Y yo me pongo aquí Dale, perfecto No se las sin balas, ¿eh? Tomá Eh, que tampoco voy a poner aquí A pegar tiro No soy tampoco tan payaso, ¿sabes? Coño, siete contra uno, colega Así, gilipollas Te pinta la del Tito, capaz Pues sí, puede ser Entonces soy un mal imitador Si fuera yo, yo mato a todo, compa Escuchá Sí Te la voy a dar, ¿ah? Ahí te la doy sin bala igual No, no, no Porque yo tengo una ropa más llamativa Te pones ahí debajo, ¿sabes? ¿Te llegó o no te llegó? Creo que no te llegó Tomá de nuevo 32, 83 Será por los 2.000, ¿sabes? Que me has querido dar 2.000 A casa Tenés razón Vení, vení, subí Abusón Ha dicho que no me iba a pasar nada ¿Cuánto? ¿Cuánto número? 83, el 1 Ahí está Perfecto, ahí tenés Y te voy a dar otra cosa más Tomá Ahí está, compañero Está más tito que yo, compa, este ¿Te di mi documento? Sí, se lo di Sí Se te di mi documento, compa, todo Mostrarlo en el video Mostrarlo en el video A ver, mostrarlo ¿Qué es lo que piensa? Cuéntame Viendo los dos ¿Qué es lo que piensa? Mostrar el documento, a ver Ahí está la joya No, pero mostrarte el tuyo, boludo Mostrar el otro Ah, espérate que tendré que tirar el mío, entonces Espérate ¿Cuál es cuál? A ver Adivina A ver Uy, está difícil, eh Hola, oíme, Tito ¿Qué te gusta más? ¿Las guitas o las putas? A mí me gustan las butas Y usted, compa A ver A ver, Tito Oíme ¿Qué vale más? Eh, eh, eh Tito soy yo, compa Mírese Bueno, pero para Dejadme ver si A ver, este es Tito No, no, no Tito soy yo, compa ¿Cuál es Tito? ¿Vos sos Tito? Hostia, no Que no soy Tito ¡Onda vital! Soy yo Tito, calderón Eh, a ver Y cuidado con mi puta, eh ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Se está poniendo nervioso Delante de Tito Calderón ¿O qué, compa? ¿Cuál es mi puta favorita? La vija No, mierda Esa es la de la puta Esa es la de la puta Espérate Tiene sentido Tiene sentido, mío Es como una A ver, que es como una puta ¡Sangüichito, eh, vija! Ah, es él, es él No queda otra, eh Soy yo, Beto Soy yo, Tito Soy yo No, mentira, es él No, soy yo, mirá Soy yo, soy yo La concha de tu madre ¿Qué onda? La concha de tu madre Soy yo, ¿qué onda? No sé cuál es cuál ¡Onda vital! ¡Oooool! A ver ¿Qué arreglamos? Las flipantes aventuras de Carlos El topo que gira ¿Qué negocio tenemos juntos, Tito? A ver Nada, somos buena onda Chico Ah, ahí está Eso es vos, me parece Soy yo, ¿viste? Todo lo que te pregunten Siempre tenés que relacionar a las butas, Tito Todo Siempre butas, siempre butas Negocio buta Amigos butas Enemigos butas Todos butas Todos son butas Cuando no sepas qué decir La respuesta es butas Butas, butas con pija Exacto Bueno, escuchá Vamos a hacer No, butas con pija Yo no consumo, eh Vamos a hacer video, entonces Vamos a hacer video ¿Lo grabás vos, Beto? ¿O quién lo graba? Vale, Beto Ponte allí Y graba todo Todo el video ¿Con qué grabo? ¿Con el celu? Con la tablet Con la tablet Está bien, Beto No tengo tablet ¿Quieres grabar, no? ¿Cuándo va a grabar? ¿Alguien tiene tablet para grabar? Y todos los demás Pónganse ahí en el fondo Ahí haciendo una pose Bien turbia Ahí parados Para que quede ahí toda la ganga Hagan una pose bien fachera Lo grabo yo, boludo Claro, porque tú no tienes que salir Eso es Grabalo tú, mejor Y habla en el medio Dale, anda para allá, niño ¿Está bien? Estamos medio regalados Con esta ropa Miro para allá, ¿no? Sí, mirame amigo Yo voy a tener la cámara acá Sácanse la remera Si no, amigo Escucha Después te digo una cosa Ah, la mierda, Beto Ponete la máscara, Beto No, que me vean No, no te pueden ver, Beto Ahí está, está re terrorista Listo, yo grabo No tengo tablet Cambio Tranqui Grabo con el fono Bueno, en la cuenta de tres Empieza el video, loco Bueno, silencio Hablo bajito Che, y cuando termina el video Yo digo de las butas Y todos dicen Bu, 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 buta Ok Tres butas, ¿no? Sí, acuérdense de gritar todo Y bueno Acordate de mover los labios vos, Tito Sí, sí, sí Dale Ok Vamos ya mismo, entonces Uno Dos Tres ¿Qué onda, loco? Este es un aviso del Tito Calderón Para las autoridades, loco Me estuve dando cuenta Que pusieron precios por mi cabeza, loco ¿Entendés? Y vos sabés que a mí no me cabe nada de eso Pero, ¿sabés qué, compá? Mirá mis pies Estoy en la calle, loco En situación de calle No tengo plata, no tengo nada Solamente tengo a mis compas Que responden por mí Pero ni ellos se la quieren jugar Así que yo propongo un trato Para la policía, loco Lo que le propongo a la policía Es lo siguiente Yo me voy a entregar Yo me voy a entregar Pero con una condición, loco Que la plata vaya En buenas manos, ¿entendés? O sea, la mano de mis compas Que parece que no son tipos del todo legal Pero son buenos tipos, loco Son buenos tipos Y además les debo mucho Mucha plata les debo Entonces yo Yo no me entrego Ni por la buta Ni por nadie Pero si hay algo Que Tito Calderón tiene Son código y lealtad Entonces Yo soy un hombre de palabra Ellos me ayudaron Yo los ayudo a ellos, loco Mi vida ya no vale nada Compa, ¿entendés? Ya no vale nada Entonces lo que le propongo Es lo siguiente Me entrego Y ustedes le dan la recompensa a ellos ¿Eh? Eso es todo, loco Aguante la buta Buta, 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 buta Perfecto muchacho Se imprime Viva la puta Viene ahí, compañero Toma tú acá, bro Píllala Perfecto, compañero Yo comento una cosa, ¿vale? Y vos también Dale Vestite ¿Sabes una cosa, hermano? ¿Qué? Que me infiltré en tu juicio Y me colé en el jurado Y dije que tú eras inocente Yo era el de la chaqueta morada No ¿En serio? Sí Me colé por todos mis huevos Para ponerte que eras inocente Y mira que no te conocía de nada No Ese plot twist Ese plot twist ¿En serio? No sabía, compa Listo Ya está Entonces, compa Toma Entonces De ahora en más, compañero De ahora en más Vos podés confiar en mí Para lo que sea Y en los muchachos ¿Entendés? ¿Me paso mi fondo entonces o qué? Pásame tu fondo, compa ¿Cómo es tu número? Pero esta es la parte 1 del plan No Ya me viste así Yo ya voy hasta el final, ¿sabes? Yo ya Tremendo ¿Cómo te llamas, compa? Duché O el negro de la cresta Aunque ya soy el pelado Pero Está bien Ahora De ahora en más igual Va a tener que tener cuidado Porque te va a tener que entregar Y lo que va a pasar Va a ser lo siguiente Vos te vas a entregar Y la policía va a aceptar el trato Le va a pagar a mi muchacho Pero en no sé cuánto tiempo Calculo que un día Dos días No sé Horas La policía obviamente Se va a enterar Que no soy yo ¿Entendés? Porque te van a hacer pruebas de sangre Que se yo De algún modo se van a enterar Y cuando eso pase Algo de cargo Te vas a tener que comer Entonces Vos lo que tenés que decir Es que fuiste un rehén Que te amenazaron de muerte Yo creo que te van a conocer Porque vos no tenés conexión Con ninguno de nosotros Entonces en ese sentido Está todo piola Vos Tenés que echarla ahí Para que te dejen libre ¿Entendés? Y nosotros nos vamos con la plata Y después te van a dar una parte de la plata ¿Está bien o no está bien? Está bien, está bien Yo mientras que no me pase nada Pero vamos Te voy a decir la verdad Compa Me caíste bien Porque si no Te hubiese matado ahora mismo ¿Entendés? He hecho lo posible Para que no Por eso Compañero Está todo piola Así que Lo que va a pasar Es lo que yo te dije Lo que sí que Yo ahora me tengo que Que desaparecer Compa Porque tengo Tengo unos asuntos ilegales Y no sé Compa Guardate Es el outfit Compa Ok Ok Guardate el outfit Que para mañana Para mañana Te vamos a necesitar Compa Ok Ponle toti al outfit Y acordate igual que sos Tito Así que ponle Tito Así no te confundís Tito 2-0 Eso es Bueno Estamos rey entonces muchachos Estamos Oye ya Así Mañana seguimos del plan Que no se deje así Bueno acompáñenlo Si puede alguno A que se guarde el outfit Si querés poder Vos Dairy money Dan Lifestyle Doki Doki Dale Vamos cambiando la ropa Ya tengo Como dicen Luca Tengo 2000 Luca Que me dieron antes Bueno está bien Te acompañamos Te acompañamos Si no te quedas solo Ok Sí gracias Bueno muchachos Salió bien el plan Mañana lo seguimos Cualquier info Que recaten Loco me avisan Tú no sabías Quién estaba Entonces lo de los jurados No no sabía compa No sabía Pero me coge y me dice Pero es que fue buenísimo Porque llego Y no me crean Dejantra Dejó el bate Me voy a nuestra emisora Y me dice la tiba Pero tú quién eres Digo yo No nos han dicho Que los jurados Tienen que venir un poquito antes Así que estoy yo aquí Esperando mi sitio Ah sí sí Siéntese claro Y ya pues Viene ahí compa Viene ahí Compa la rompiste Y encima votate por mí Así que vos sabés Te debo un favor compa Vamos a llevarlo A la tienda de ropa Para que se guarde el outfit Y que se ponga otro Lo que sí Que díganle Que no se saquen los tatuajes O sea que a los humos Se cambie solo el pelo Y la barba es una máscara Pero Pero que los tatuajes No se los saquen Nos vemos gente Chao Uy no tengo prendida la cámara La puta que me parió Ay Dios Che salió piola Se parece igual Igualito a mí Bueno gente Salió chetito el rol Así que Mal ahí A ver Tener que cortar tan temprano Pero Ya me tengo que ir Mi gente Así que nos vemos la próxima Se me recontra Mil cuidan Ah no pude prender la cámara todavía Ah si la prendí Que boludo No cambié la escena Y eso gente Nos vemos la próxima Nos vemos mañana Mañana voy a tratar de prender ¿Qué día es? Mañana llego a Argentina Creo Bueno no sé Mañana voy a hacer lo posible Para aprender Así que Nos vemos mi gente A ver Voy a raidear A Perchita Que nunca lo raideé Ni costee nada Nos vemos gente Se me cuidan Adiós